... Señoras y señores, queridos amigos, seguidores del Bracerillo, sean bienvenidos una semana más, después de un parón simple y llanamente por medidas de seguridad que hemos creído convenientes por el estado de alarma, los niveles y las restricciones marcadas por las autoridades y aunque solo sea un día nuestro encuentro en la pantalla, es importante el número de profesionales de esta televisión de Teletroedo, invitados que hacen posible este espacio y que movilizamos para su realización y que son lo más importante, tanto los invitados como los profesionales y por eso a los que hemos querido preservar no han hecho posible que estemos durante dos días atrás. La tele continúa con muchas medidas, el Bracerillo se vuelve a encender en este momento además en el que solo nos desprendemos de la mascarilla para hablar con ustedes, para debatir, para opinar con la adecuada distancia de seguridad y como digo encantados también de volver a encontrarnos para acercarles un debate más un espacio de opinión y análisis que hoy cuenta con dos periodistas y con dos políticos. Empiezo como es debido por Claudia Alonso, concejal del Ayuntamiento de Teletro del Partido Popular a la que echamos en falta en este Bracerillo. Le agradecemos muchísimo Claudia, que estés aquí. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenida, ¿qué tal? Sanos. Sanos. ¿La familia también? Pues que sepamos sanos. ¿Y tu madre que te está viendo? Y mi madre que me estás viendo. Que decía que de pronto me veía. Pero sí, afortunadamente estamos sanos. Y nos alegramos mucho. Pero lo hemos pasado complicado. Y lo seguimos pasando. Don Fernando Mora, diputado regional del Partido Socialista, presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, también le echábamos de menos. Buenas noches y bien hallado. Bienvenido. Don Javier Semprun, el periodista articulista y un experto aquí ya veterano en la tertulia, en el debate del Bracerillo. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Que bueno, has tenido también, no has pasado el coronavirus porque estás perfectamente, pero hay que tener en cuenta que hay personas que conviven con nosotros, que ha sido tu caso. Sí, he tenido que asumir el protocolo COVID por contactos próximos y dos encierros casi seguidos de 10 días. Bueno, pues nada. Pues es lo que toca. Es lo que toca. Dos encierros. Muy bien, muy bueno ese apunte. Precisamente de Toro sabe mucho a quien voy a presentar ahora, que es el periodista Carlos Bermejo, que es director de comunicación, es experto en comunicación política, no en política de comunicación, sino en comunicación política también y tertuliar del Bracerillo, al que agradezco también que esté esta noche con nosotros. Buenas noches, Carlos. Es un placer, Jesús. Es un placer estar con el resto de los contertulios. En los toros dicen que de toros no entienden ni siquiera las vacas política, ni siquiera los políticos. Así que estupendo. Bueno, señores. Síguete tú los periodistas. Vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a opinar sobre muchos temas. Antes de empezar con los temas de hoy, pues la ley CELAC, crisis migratoria en Canarias, presupuestos generales, hospital de Toledo, entre otros temas. Hay que destacar la tendencia positiva en cuanto a los casos positivos de contagios que ha descendido en Castilla-La Mancha, también en la provincia de Toledo, donde estamos, donde nos encontramos, aunque desgraciadamente no baja el número de fallecidos por COVID-19. Es una tendencia en menos número de contagios, como es la tendencia también en todo el país, en la última semana. Continuamos además en estado de alarma, con niveles de restricción en muchas localidades de la región, también en la provincia de Toledo. Y os pregunto a los cuatro si creéis que estas medidas están haciendo su efecto, o porque hay mayor responsabilidad de los ciudadanos, o porque están funcionando en verdad esas medidas, exceptuando, hablo de la responsabilidad de los ciudadanos, porque también hay denuncias por saltarse las medidas, o sea, son casos también aislados. ¿Creéis, Claudio, empiezo por ti, que continuará esa tendencia de menos casos? Quiero pensar que va a ser así. Porque nosotros en la ciudad de Toledo estamos pasando una situación muy complicada. Además, bueno, pues somos una de las... La provincia de Toledo es la provincia con más fallecidos de toda Castilla-La Mancha, desgraciadamente nos hemos puesto a la cabeza en la mortandad de toda España. Tenemos, como decía, en el caso de Toledo... Bueno, y aquí soy de Talaver, o sea, que estamos en las dos zonas más complicadas. Llevamos en fase 3 desde hace ya varios días y, sinceramente, esperamos que pasemos a fase 2, no solamente porque queramos pasar a fase 2 y que queramos empezar a tener medidas menos restrictivas con la hostelería y con las empresas, sino porque eso significaría que están funcionando las medidas. Lo que yo sí que quisiera es que hay un clamor hacia dos sentidos. Uno, que cuando se tomen medidas, por supuesto, sean siempre acompañadas de planes que ayuden a todas las empresas que tienen que cerrar. Ahora mismo todo esto en la ruina, tenemos... no hay más que subir al casco y ver cómo está. Llevamos semanas con negocios que constantemente van cerrando. No solamente es el tema de la hostelería, sino comercios, empresas... La situación económica es muy, muy dura y, por lo tanto, todos entendemos que tienes que tomar medidas, pero que tienes que tomar también planes que ayuden a rescatar a esas empresas. Y luego hay otra cosa que sí que me gustaría también que es que hubiera una cierta seguridad jurídica. Con las resoluciones que se ha ido planteando en las últimas semanas ha habido unos caos impresionantes. Sobre todo cuando pasamos de fase 2 a fase 3, por ejemplo, se publicó en un medio de comunicación antes incluso que publicarse en la página oficial de la Junta. No estaban claros cuáles eran los centros. Por ejemplo, en el centro de la Escuela de Música y el Conservatorio se mantenía cerrado uno, pero se cerraba el otro. Al día siguiente tuvieron que regular. También tuvieron que modificar el tema de las competiciones deportivas. Yo entiendo que es una situación complicada. Y entiendo que es una situación difícil, pero también hay que entender que las medidas se tienen que tomar con seguridad jurídica y no pueden ser de aplicación desde que lo publican en el periódico hasta tres segundos después. Es muy similar ese problema de equilibrar la economía y la salud en Talavera, en muchas localidades que están totalmente cerradas con el nivel 3. Bueno, hay mucha hostelería que ha cerrado. No es el caso de otras comunidades. Bueno, es que la comunidad, Fernando, no quiere decir que va a su aire, pero que son medidas distintas que se están aplicando en diversas comunidades. Y yo creo que el descentralizar las decisiones ha venido bien, porque no en todas las regiones se estaba dando las mismas circunstancias, ni siquiera dentro del propio ámbito de las comunidades autónomas se dan las mismas circunstancias, y en consecuencia aplicar a una región o a todo el Estado una decisión que afecta a mucha gente sin graduar la afectación, pues yo creo que no era lo suficientemente acertado. Me parece que había que tomar una decisión en un primer momento, que fue el famoso confinamiento del 14 de marzo, pero luego el que sean las comunidades autónomas quien vayan tomando las decisiones me parece bien, me parece razonable, con instrumentos de cooperación que tienen que ver con el Estado, porque es como tiene que funcionar un Estado de las autonomías. Y luego dentro del ámbito de las propias comunidades autónomas es cierto, es decir, ha habido fases diferentes, Toledo y Talavera han estado en fase 3, pero hay otras ciudades y otros municipios que no tenían por qué estar en fase 3, porque no tenían casos o tenían muy pocos casos. Entonces, eso sin lugar a duda ayuda. Bueno, la verdad que todo es complejo, todo es tremendamente complejo, porque el virus al final no conoce ni a quién gobierna, le importa a un bledo, quién gobierna en cada sitio. No es selectivo. No conoce dónde están los límites de una ciudad o de una región o de un Estado y otro Estado. Y bueno, nos estamos enfrentando a unas circunstancias realmente complejas. Yo creo que las medidas adoptadas ayudan, pero lo que más ayuda es que todos seamos capaces de interiorizar que esas medidas hay que asumirlas y hay que respetarlas, porque es lo que hace que evidentemente los contagios cambien. Por eso he dicho, es la responsabilidad de los ciudadanos. Os voy a apuntar una cosa a los cuatro. Ahora van siempre uno y Carlos Bermejo para que opinen sobre, analizando la actualidad, lo que sí que va a continuar será el cierre perimetral, es decir, el entrar o salir de Castilla-La Mancha ha sido una causa justificada, se puede salir, pero con una causa justificada. Y ayer anunció el presidente de Castilla-La Mancha que hasta después del puente de la Constitución del 6 de diciembre se va a alargar ese estado perimetral de cerrar Castilla-La Mancha para entrar y salir. A lo que se suma también, ojo, el posible anuncio del gobierno central de limitar a seis personas los encuentros familiares navideños, las reuniones familiares navideñas. Y un toque de queda que se está estudiando entre la una de la madrugada y las seis de la mañana, el día de Nochebuena y Nochevieja, las noches de Nochebuena y Nochevieja. Son solo propuestas de un borrador de medidas para Navidad que hoy se han publicado y donde además se aconseja no celebrar eventos multitudinarios como la Cabalgata de Reyes, aunque, ojo, sí se podría realizar la Carrera de San Silvestre, la que se celebra el día 31 de diciembre, o la Misa del Gallo. A ver, es un borrador de medidas, digamos, navideñas, al que ha tenido acceso Europa Press esta mañana de martes, en el que se destaca la cuestión de los viajes, que no se deben tampoco realizar si no es necesario. Imaginaros la cantidad de gente como el almendro, ¿no?, que vuelve a casa por Navidad. Pero es significativo, me paro ahí, Semprún. Creo que paradójica esa realización de la Carrera de San Silvestre, que se celebra en la mayoría de las ciudades y pueblos de España, y que según esta medida podría disputarse siempre que no interfiriera con la limitación horaria o utilizando medidas para disminuir el contacto, perdónenme, pero creo que sería un foco de transmisión de niveles catastróficos, creo. Bueno, no lo sé, tenemos el ejemplo de la vuelta ciclista, y la vuelta ciclista... Sí, pero corriendo ya sabes que la salida es... Bueno, pero no lo sé, yo creo que a mí no me gusta, igual que has dicho tú antes lo de filtrar las informaciones, creo que esto de filtrar los proyectos para ver cómo reacciona el personal, al final complica más las decisiones que hayan que tomar. Porque opinamos todos y cuando ya nos digan lo que hay que hacer tenemos una opinión ya prefijada e incluso una cierta resistencia hacia aquello que nosotros hemos decidido que no tiene sentido, como por ejemplo ya estamos decidiendo que la Carrera de San Silvestre es un horror. Entonces, yo insisto, aunque ya sabemos que el Comité de Expertos es una entelequia que vaya usted a saber dónde están, pero yo insisto en que creo que hay expertos que al final tendrán que tomar estas decisiones y que tendremos que fiarnos de lo que nos dicen. Ahora, yo sé que yo que soy de una familia de ocho hermanos, a mí me dicen que la Navidad son los seis, digo, ya que dos hermanos echamos de casa, ¿no? Y los sobrinos y la familia, claro. Claro. Y luego además me preocupa el regreso de los estudiantes a sus casas. Ya se está hablando también de que tendrán que estar en sus casas con las mascarillas puestas, pues no entiendo, entonces, ¿por qué no se dice el estudiante que vaya con su PCR para volver a una comunidad? Creo que ahora mismo incluso se abre un abanico de posibilidades tal, ¿qué pasa con esos test rápidos que ya se están vendiendo en farmacias a nivel particular, pero que las comunidades autónomas se resisten a hacer cribados masivos? Yo no sé realmente si es más rentable no hacerlos, si es más rentable invertir en un cribado masivo que tratar a cientos de personas en las UCI, no lo sé, creo que eso hay que echar números y creo que habrá gente echando números y en estos casos yo cuando, aunque soy periodista, cuando entiendo poco prefiero fierme de lo que me dicen y creerme lo que dicen los que han estudiado para ello. Carlos, esto que estamos viendo ahora que es un borrador de medidas para Navidad, lo que sí que está en la calle es que todo el mundo estamos cumpliendo, la gran mayoría de los españoles estamos cumpliendo, evidentemente, de ahí que no sale la gente a la calle, que se está respetando el ir menos a la hostelería, con el consiguiente perjuicio económico, evidentemente, ¿no? Pero claro, también la gente se pregunta, ¿y qué va a pasar? ¿Van a abrir Navidad para salvar esa economía? ¿Va a salir la gente a realizar fiestas, reuniones, comidas, cenas de empresa, que ya se está diciendo que no son recomendables, evidentemente, y vamos a llenar los centros comerciales y los establecimientos? Entonces, ¿volveremos luego a una tercera ola? Eso está en la calle. Sí, yo creo que además en la calle también está esa sensación de tacticismo frente a la estrategia, de improvisación, de como decía antes Javier, de ese voy a filtrar a ver qué pasa, o como decía antes Fernando, un poco vamos a resolver las situaciones según se vayan a ir planteando, ¿no? Yo he hecho mucho de menos una estrategia a largo plazo, que en los primeros minutos de la pandemia se excusaba, pero que ahora es muy difícil, con tantos meses ya de experiencia, que podamos seguir anclados en esa situación. Mira, en Talavera, durante este pasado fin de semana, hay todavía 102 ingresados, continúa aumentando el número de ingresados, ocho de ellos están en la UCI, además hay dos que están en estado crítico, la residencia de Talavera, en la que hay gran cantidad de pacientes infectados, ha sumado este pasado fin de semana más de 10 fallecidos. ¿Cómo les decimos a todas esas personas que la metodología que estamos siguiendo está siendo la acertada? Pues probablemente será la menos mala de las que hay, pero no está siendo eficaz, porque en muchas situaciones, en muchas localidades, el índice de contagios sigue subiendo. Sobre el tema del mando único o la autoridad de las comunidades autónomas a la hora de tomar decisiones, pues fíjate qué complejo es cuando las comarcas naturales exceden los límites geográficos. Por ejemplo, en Talavera de la Reina, con una comarca natural que incluye una área sanitaria a muchas localidades de Castilla y León, como pueden ser Arenas de San Pedro, la Villa de Montbeltrán, Guisando, El Hornillo, pertenecientes a otra comunidad autónoma, en Castilla y León tienen unas limitaciones muy restrictivas, con el tema de la hostelería cerrado en su totalidad, con un toque de queda a partir de las 10 de la noche, mientras que en Talavera de la Reina, que recibe a sus pacientes, no tienen, por ejemplo, estas limitaciones. La hostelería no está cerrada en su totalidad, solamente espacios interiores, 50% de los espacios exteriores, y sin embargo recogemos todo a esta carga de pacientes. Es complicada, la situación es muy complicada. Sin embargo, si tenemos que ver qué va a pasar en los próximos días, yo echo de menos que ya nos digan cuál es la hoja de ruta, o qué es lo que efectivamente tiene previsto el gobierno para hacernos unas navidades lo menos desagradables posibles. Javier decía lo de los ocho hermanos, pues en mi casa también somos ocho de familia, me costaría mucho saber cuál es el criterio para pensar que ocho dentro de mi casa podemos contagiar más que ocho mil en una san silvestre corriendo. Yo soy partidario, Claudia, Fernando, Javier, de la salud, antes que de la celebración. Ya, pero eso tú, si vas a pasar la celebración con gente. Yo tengo familia larga también, ¿eh? Pero tú imagínate toda la cantidad de gente que la va a pasar sola. Porque yo, por ejemplo, cuando estoy pensando en cortar gente, a quien tengo que dejar fuera esa gente que entonces se va a quedar en su casa, sola al 24, que pasaron el confinamiento solos durante meses, y que no las pudimos ver durante muchísimo tiempo, que además la celebración de riesgo... Mira, Claudia, yo creo que habrá que... Se puede interpelar, ¿eh? Pero eso habrá que hacer. O sea, es posiblemente haya que hacer un sacrificio. Pero yo, cuando tú... Fernando, espera. Sí, cuando tú estabas diciendo hace un momento, ¿cuál es la hoja de ruta? Y tiene que ver mucho con lo que va a pasar. Yo creo que ahora mismo, bueno, que si va a haber san silvestre, que si va a haber cabalgata estática o no va a haber cabalgata estática. Lo rellona a abrir, ¿eh? Y te van a traer algún regalito. Que no siempre. Que si seis es la cena, que si el regreso de los estudiantes... Yo creo que la hoja de ruta no se puede trazar ya, porque no sabemos qué va a pasar en las próximas dos semanas. De hecho, pues, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho, voy a confinar Madrid hasta después del puente de la Constitución. O sea, diez días, ¿vale? El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que no va a levantar el régimen perimetral, el confinamiento perimetral hasta después del puente. En fin, yo creo que en función de cómo vayan las cosas, se tomarán unas decisiones u otras. Y eso me parece razonable. Y posiblemente la San Silvestre hasta el último momento no se determinará si se hace o no. Y dónde se hace, que a lo mejor no se hace en todos los sitios. Aquí la sensación que hay es que yo ayer, bueno, el domingo, cuando sale Pedro Sánchez, a las seis de la tarde de urgencia, a contarnos que algo que todavía no está aprobado, que no sabemos si va a venir, cuándo va a venir y cómo va a venir, ya se va a empezar a vacunar a la gente. ¿Tú te la pondrías? A volver. Bueno, primero tendrá que decidirse y la tendrán que autorizar. Pero que salga este señor a vendernos humo, a mí lo que fue... Que no hay vacuna todavía, no hay vacuna todavía. No hay nada. Pero a mí lo que me dijo, lo que me dejó claro... La Unión Europea ya firmó el contrato con... Ya, pero a mí lo que me dejó claro era la misma sensación de cuando salió el... A mediados de julio hemos vencido al virus, hagan todos ustedes, diviértanse, pásenlo estupendamente y luego el día 1 de septiembre se quiere decir que malos en los españoles nos habéis puesto la mascarilla. Entonces, no se puede prever, hombre, no se puede prever hasta cierto punto lo que tú desde luego no puedes es generar hasta cierto punto. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Pero hasta cierto punto lo que tú no puedes generar es lo que yo decía antes. Uno, inseguridad jurídica. Dos, inseguridad a las pocas empresas que están todavía vivas. Y tres, no puedes todavía generar más dolor en las familias. Diles qué es lo que tienen que hacer y vérselo diciéndole a ella. Si tú les has dicho que solamente pueden reunirse 6, ya los apañaremos. Si solamente nos podemos reunir 25, pero efectivamente no me digas que solo 6... Tengo que repartir juego. Yo creo que si hay una manera de marcar una hoja de ruta, que es, por ejemplo, por objetivos. Como cuando la polémica con Madrid, digo, pues hay que bajar de 300 o cuando se... Es decir, tú marcas... Cuando estemos en un índice de contagio 275, se hace así. En un índice de contagio 520, así. Pero eso marcó por parte del Ministerio en su momento, lo que se ha cambiado. Según iba Madrid de mal o de bien, le iban cambiando para atacar a uno a otro. Pero incluso Madrid, incluso Madrid, tú sabes... Ah, lo que me vas a decir es que es de los técnicos que administré. Yo no me gustaría centrar otra vez la batalla de Madrid y el COVID. Pero tú sabes que la Comunidad de Madrid también fue muy contradictoria en sus decisiones, que incluso hasta para pedir la desescalada le tuvo que dimitir la directora general del ramo, porque estaba en desacuerdo por una decisión política. Desgraciadamente seguiremos hablando del COVID-19, porque va a estar durante algún tiempo con nosotros y va a vivir entre nosotros. La polémica de nuestros días, vamos allá. Entre otras muchas, es la que ha provocado la reforma de la ley impulsada por el gobierno de España, la controvertida, según muchos, ley CELA, que toma el nombre de la ministra de Educación, con claves como la escuela concertada, educación especial, religión, el castellano o las repeticiones en clase. Las principales novedades de esta ley que ha hecho, por ejemplo, que este pasado domingo 22 se realizaran diversas manifestaciones, marchas en vehículos en bastantes capitales y ciudades de todas las provincias de nuestro país, con varios puntos que, según los manifestantes, vuelvo a las claves, hablan de una fuerte oposición. Una gran parte de la opinión pública, bueno, pues parece ser que se pondrían, dicen que se pondría en peligro la escuela concertada, los colegios concertados en el país, que son una ingente cantidad, son muchos además, la educación especial, que según sectores implicados pondría en peligro los cuidados, la educación y la propia evolución de niños y niñas y jóvenes y no tan jóvenes, que se verían privados de una enseñanza más significativa, más concreta, que no se encontraría en la escuela ordinaria, y la lengua vehicular en algunas comunidades, que no sería el castellano. El PP y su presidente ya anunciaron precisamente el pasado domingo que las autonomías donde ellos gobiernan lo van a impedir y que cuando gobiernen en este país la van a derogar, y claro, pues sería otra ley más, porque les recuerdo, por si no lo saben, en lo que llevamos de democracia es la octava ley educativa, para que lo entiendan mejor, un chaval de 18 años ya ha pasado por tres leyes, por tres reformas educativas, que es, permítame, para mí una vergüenza, lo haga quien lo haga, o el partido que gobierna, no sabemos si querrá imponer sus doctrinas, sus reformas, hay protestas, hay protestas, hay muchas, hay controversia, y como decía, mucha, mucha polémica. Carlos Bermejo, la ley CELA. Sí, pues una ley muy controvertida. Luego digo lo que ha dicho la ministra, que lo dijo ayer, que dijo que es todo mentira, que hay muchas fake news en todo esto, pero bueno, luego vamos a escuchar a la ministra. Pues mira, si quieres podemos explicar un poco a nuestros telespectadores en qué consiste esta nueva reforma, que no consiste nada más que en lo que tú has dicho, en utilizar la educación como un arma arrojadiza entre los diferentes gobiernos. ¿De todos los partidos? Entre los diferentes gobiernos. ¿Lo han gobernado en España? Efectivamente, entre los diferentes gobiernos, ¿no? Bueno, no es así del todo. Bueno, la ley BER también. La EGB es solamente del PSOE, la LOX es solamente del PSOE. La ley BER también tuvo su polémica. Pero no se llegó a aplicar. Al final todas las leyes educativas que se han aplicado en España son de los mismos. Sí, bueno, un poco en sintonía con lo que está diciendo, ¿no? Parece que los gobiernos utilizan la educación como ese arma para arrojarse. Al final es toda una guerra política y eso es lo triste. ¿Ideológica crees? Ideológica y de adoctrinamiento en muchos casos, ¿no? Yo creo que cuando en unas ocasiones te dicen que los criterios van a ser la competitividad, la meritocracia y la superación y el esfuerzo, el siguiente gobierno te dice que puedes pasar de curso con un número ilimitado de suspensos, ¿no? Entonces es cambiar las reglas del juego cuando todavía estás metida en ellas. Tú decías antes que un alumno de 18 años ha pasado al menos por tres, ¿no? Por tres reformas educativas a lo largo de su vida estudiantil. Pero respondiendo también a la ministra, lo que decías, pues ¿es verdad que la nueva ley CELA, que adopta el nombre de la ministra, prima la escuela pública con respecto a la concertada? Sí. ¿Es verdad que la ley, la LOMLOE, la ley de CELA, peligra el español como lengua vicular en los libros de texto en ocasión? Sí. ¿Es verdad que pone en peligro y llama a extinguirse a la educación especial, con la que yo además estoy muy sensibilizado, y luego explicaré por qué digo esto? Sí. ¿Es verdad que la reforma educativa no ha contado con el consenso ni de padres, ni de profesores, ni de técnicos, ni de siquiera de los sindicatos, ni de los alumnos? Sí. ¿Es verdad que ha creado polémica? Sí. ¿Es verdad que nadie la comparte? Sí. Pues esa es la respuesta de la ministra. Bueno, vamos a ver, parece que más que como periodista estuvieseis interviniendo como miembro de un partido político. Yo sí, no, no, si lo digo, si lo digo por las conclusiones, no, sí, para que quede claro a los oyentes, pero libremente, No, sí, pero que luego los que todos los partidos políticos han nutrido de periodistas y viceversa. No, no, pero si no te lo estoy reprochando. Si lo único que digo, para que a los telespectadores se pierde un buen político. Le quede claro a un partido. Pues está a tiempo. No creo. No creo que llegue a eso. Mira, yo creo que primero... Prefiere esta trinchera. No se cierra para nada la... Sí, eso lo que ha dicho la ministra. No, lo dice la ley. Y lo dice la ley. Yo me lo hice la ley. Bueno, si me permite, Fernando, mientras que tú buscas el dato, yo trabajo con personas con discapacidad. No, 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 no. Estoy hablando ahora de la concertada. Ah, perdón. Luego llegaremos a la concertada, ¿no? Vamos al primer bloque, enseguida concertada, luego hablaremos de la educación especial y luego... Ni siquiera voy a ir al... Porque si no, al final... Se prima la educación pública con respecto a la concertada y a la privada. Espera un momento. Es que se elimina algo que es fundamental, que es el que la necesidad, o sea, que haya demanda social. Eso es fundamental para que tú puedas abrir colegios y centros concertados en los municipios. Y eso, en el momento en el que tú lo eliminas, lo que vas haciendo es... Vamos a ir... Vamos a ir derivando esfuerzos a la... Aquí hay dos reformas educativas del Partido Popular. Que no se han ampliado a ninguna. Una es la de la ley de calidad educativa, que sí se aprobó, que es de los tiempos de Aznar. ¿Y no se aplicó? Que es de los tiempos de Aznar. Y aquella ley hablaba de la demanda social. Otra vez se vuelve a hablar de la demanda social cuando llega a ver... Por cierto, ninguna de las leyes... Aquí no se ha hecho ninguna ley con consenso. Ninguna. Ninguna ley educativa con consenso. Desgraciadamente. Solamente hubo una oportunidad de que hubiese una ley de consenso, que fue el proyecto que redactó el ministerio de Gabilondo, cuando era ministro de Educación. Y estuvo a punto de pactarse con el Partido Popular. Que estaba de acuerdo en las bases fundamentales de Sález. Pero por estrategia política, porque no podía el PP dar aire al gobierno de Zapatero, Cospedal, que era la secretaria general del Partido Popular, fue la que dijo que no. Y eso lo sabes tú. El hospital siempre tiene la culpa. Todo lo que existe. No hay que dejar claro. Para su entrevista, Casi en el manchego, tiene que quedar claro que la comenta. El hospital tiene la culpa de todos los males. No, no, no. La unidad rumbo. Desde el Big Man hasta el... No, no, no. Tienes los pares de todos los males. No, pero de bastante... Que es el tremor de ser a concertada que queréis hablar. Pero en eso, yo creo que... Es cierto o no es cierto lo que hay unos... Primero, primero. No va a desaparecer a concertada. Primero. Los conciertos totales. La pública necesaria... Obviamente prevalece sobre cualquier otro tipo de enseñanza. Pero es el de ser a concertada. Pero por una cosa. El Estado está obligado a ofrecer a todos los niños de España un derecho. Que es el derecho a la educación. Y por tanto, el Estado es... Son los únicos que pueden mantener abiertos escuelas con tres niños, como sucede en algunos municipios de Castilla-La Mancha. O escuelas e institutos en todas las poblaciones de España. Tener las abiertas con tres niños tiene un coste tremendo. Ahí no va a haber nunca centros concertados. Ni ahí, ni en municipios... ¿Tú sostienes que la concertada, Fernando? No, no. La concertada es complementaria de la pública. Complementaria. Lo que no puede ser es esa demanda. Porque luego hay otro problema. Eliminamos la libertad de elegir. La libertad de quién. De elegir. De quién. De los niños de peralejos de la trucha. De los niños de peralejos de la trucha. Que no pueden tener un colegio concertado. Me pregunto. Bueno, pero la ciudad de donde sí que hay colegios concertados. Y escuela pública se puede elegir. Igual que hay universidad privada y pública. Mira, está muy claro. La enseñanza concertada no se elimina. Pero que te diga tú. Que me digas tú. Vamos al bloque. ¿Vale? Por ejemplo, Toledo. ¿Dónde están los centros concertados? ¿Y dónde no están los centros concertados? No, no. No, no. No escucha un momentito. Por favor. Si tiramos de demagogia, entonces... No demagogia. Que lo que queréis... Vosotros sí podéis llevar a vuestros hijos. No, no. 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 Yo estudiaba en colegio público y mis hijos se le estudian en colegios públicos. Hay socialistas que llevan a sus hijos a enseñanza concertada porque es un derecho también de llevar a la universidad concertada y porque entre otras cosas de la universidad privada y porque entre otras cosas de la enseñanza concertada, que es de la ley de 1985, quien la implantó fue un gobierno socialista. No me permites ahora explicar. Sí, sí, sí. Por favor. No me permites ahora explicar. Sí, sí, por favor. No me permites. Sí, solamente puntualizar una cosa. 30 segundos. Y luego continuamos. Hay un barrio que es la tercera parte de la ciudad que no tiene un solo colegio. Hombre, claro, no habéis autorizado nunca uno. No, hombre, por favor. Ha habido proyectos cientos, Fernando. No vayas por ahí porque entonces yo iré también por la cuestión. Lo dejamos ahí en el aire porque nada, si es que no se vayan. Está el debate muy caliente como el braserillo. Enseguida volvemos. El debate continúa, el debate sobre la ley CELA. Bueno, lo que sí está claro y estamos viendo es que hasta incluso se está metiendo. Es una cuestión que les voy a plantear a ellos, ¿no? Desde algunos sectores en un saco o equiparando a la escuela, a los colegios concertados con algo elitista que está claro, pues que no lo es. Los padres, las familias que deciden, decía antes Carlos Bermejo, llevar a un colegio o a otro como estudiar en una universidad pública o privada, ojo, como en todos los países democráticos avanzados y plurales, pasa por la libertad. Faltaría más de elección de un centro u otro porque aquí están protestando también padres, pero docentes, alumnos, sindicatos. A ver, estaba en el uso de la palabra, te pido brevedad, pido brevedad a todos, ¿vale? Por poner un ejemplo, vamos a decir, yo no creo que la escuela concertada sea elitista. No habrá algunos colegios. He dicho, desde algunos sectores, te lo voy a clarificar, Fernando. De los sectores de alguna izquierda, el PSOE no está aquí, efectivamente se estalla, pues como diciendo que son los fascistas los niños que han estudiado en la escuela concertada, que no es así. Pero mira una cosa, hace unos días leía una carta de una señora que llevaba a tres de sus hijos a una escuela concertada. Y su polémica con la escuela concertada era, tengo que pagar los 600 euros que pago todos los meses por los tres niños cuando ha habido cierre de los colegios. Esa era la polémica. Y es que hay colegios que evidentemente están cobrando una cuota sin tenerla que... Disfrazala como lo quiera disfrazar. Pero de hecho se está haciendo. Y es ilegal. Pero es que ilegal. Con esta ley, con la anterior, con la de la Comunidad de Madrid y con la de Castilla-La Mancha, que tienen la misma relación. Es que me enfocaré, de verdad, el debate de la educación en España es de su punto de vista. Pero mira, pero voy a ir a... No, 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 que antes has hablado y ahora no me dejas. No, déjame que termine y me diga si no quieres me voy. Y a la cosa que eres tú, pero mira, que vamos. Pero mira, al final, estamos hablando de cuestiones que están absolutamente politizadas. Politizadas. La ley VER se hizo sin ningún consenso, con la única mayoría del Partido Popular. Todos los demás partidos votaron en contra. Y la oposición dijo, cuando lleguemos al gobierno la cambiamos. Ahora estamos escuchando a Casado, que dice que cuando lleguemos al gobierno cambian esta. Esto no es solución a los problemas. Esto no es solución a los problemas. Y luego estamos entrando más que en el contenido de la ley, en aquellos aspectos que son más políticos. Luego, por tanto, nos preocupa menos la educación que los aspectos políticos. Y eso es lamentable. Vamos a ver, esta ley que comenzó en la época socialista después de negociar. Yo creo que hay una cosa fundamental, que además os estoy oyendo hablar. Y hay un desplazamiento. Cuando esta ley dice que se respeta el derecho del niño y se responde al derecho del niño a la educación, lo que hay es un desplazamiento de lo que tradicionalmente es el derecho de la familia a cómo se educa a sus hijos, a individualizar en el niño los derechos. Y eso se va a ver en la ley LGTBI y en mucha serie de leyes, donde incluso se plantean situaciones de defensa del niño frente a la familia, protegido por el entorno escolar. Eso es quizás el concepto ideológico más importante y en el que menos se profundiza, porque no llegamos ni siquiera a ese nivel. Si es cierto que cuando la derecha habla de libertad, de elección, de libertad, en el fondo lo que está reclamando es el derecho de la familia a educar a sus hijos como ellos entienden que es la familia. Mientras que desde la izquierda se defiende que el Estado tiene la obligación de educar al individuo y tiene la obligación de responder a ese derecho del individuo de ser educado de acuerdo a como el Estado entiende. Efectivamente me parece que has dado en la clave, en la diferencia y lo mejor que lo has podido explicar. O sea, cuando la señora se la sale y dice que los hijos solo son de los padrinos, que son del Estado, ahí resume lo que tú acabas de decir. Bien, pero efectivamente, es trasladar, es eliminar... Bueno, yo no digo que sea animal ni bueno, yo lo que estoy diciendo es que bajo mi opinión y bajo mi ideología, evidentemente jamás el Estado tiene que sustituir lo que el individuo debe de pensar. Y tú lo que acabas de decir es que efectivamente se traslada absolutamente lo que tiene que ser o lo que consideramos una parte de la población, que salimos a las calles el domingo y éramos miles y miles y miles de personas, a decir que eso no puede ser. O sea, que tú lo que no puede ser es que me estén echando en cara que haya centros educativos conforme un ideario y que además son terriblemente, algunos de ellos, malos y tal. Pero lo que sí que tiene que pagar con todos los impuestos de todo el mundo es una ideología de género, por ejemplo. No, no, no. O es una ideología, o es una educación en valores o en igualdad que te están poniendo. No, porque el Estado tiene, para empezar, el Estado sí garantiza la participación de las familias a través de las ambas. No, porque en este caso no ha habido ningún tipo de participación de las familias. Bueno, pero en este caso yo te estoy hablando en términos más generales. Bueno, pero vamos a concretarlo a este momento. Quiero ilustrar un poco el debate. Si efectivamente lo has dicho fantásticamente bien, frente a lo que yo estoy reclamando, y digo yo, o sea, frente a lo que estamos reclamando que es libertad de elección, lo que tú estás diciéndome es que efectivamente se ha puesto una ley encima de la mesa que lo que te está haciendo es una imposición. Es, no, lo que usted piense, lo que usted le quiera explicar a sus hijos, le va a dar igual. Porque lo que a mí me interesa es lo que yo le diga. Por eso yo pido libertad de creación de centros, conforme a mi ideario, sea como sea. Libertad de cáltera, que se está concultando la libertad de cáltera. No me dejas terminar de esto, porque eso es la base. Pero luego hay los elementos reguladores y los elementos conciliadores, como es la participación de las AMPAs en los centros, lo que es el diálogo equipo directivo de los centros en las AMPAs, que esta ley da más libertad a los centros para cambiar cosas y estudiar el modo de educación que quieren dar en el centro. Es decir, no es padre-estado, pero sí que hay un desplazamiento sobre el concepto de quién detenta el derecho. Pero yo perdóname, pero el derecho a que los niños sean educados según su propia conciencia es algo que se debate desde hace mucho tiempo. Que hay resoluciones de Naciones Unidas desde hace muchísimo tiempo. Y que no tiene nada que ver a que el Estado suplante la libertad de quienes son sus tutores legales y quienes legítimamente tenemos la obligación de educarles. Eso uno. Y dos, solamente. Esta ley ataca dos cuestiones que me parecen fundamentales. Una, eso. La libertad de poder educar a mis hijos como me dé la gana. O sea, que tampoco creo que sea tan complicado el que estás dejando. Sí, dentro de evidentemente unos parámetros legales, evidentemente, tú no puedes educar a tu hijo en que se convierta en un homicida. Pero somos conscientes de que sí que estamos hablando de un ideario determinado que porque me dé la gana puedo tener el derecho. Yo quiero libertad de creación. Perdóname que es una, que es que me parece importante. Libertad de cátedra. Pero mira, cuando el Estado, en otros aspectos, trata de defender lo mismo, de llegar a los deseos de la población, por ejemplo, en el LGTB y tal, la derecha te dice que el Estado no puede atender a los caprichos individuales de cada persona. No, yo eso no lo he dicho. Y eso no se ha dicho nunca. Aquí hay un acuerdo que es el mismo principio rige para la sanidad, que para la educación, que para los servicios públicos. No, porque no es igual. El artículo 27 de la Constitución es un derecho constitucional. De hecho, el pacto constitucional casi se rompe precisamente por este tema. Al final fue muy complicado llegar a un acuerdo y un entendimiento entre todo el mundo. Y otra vez, siempre que la izquierda se pone a gobernar, y sobre todo ahora, que es un socialismo podemita, lo que pretenden es atacar al mismo. Y estamos dejando de lado, efectivamente, lo que decíais. No, permíteme. Hay que hablar de la educación especial. Sí, pero hablamos de la eliminación de centros concertados. No, es que no hay. Eliminación de centros concertados. Como tampoco había un pacto para eliminar progresivamente el lado concertado cuando vosotros gobernabais. Es un postulado falso. Y mientras eso, me estás diciendo que los niños en bachillerato van a poder titular con suspensos. Decirme si eso es algo normal. No, perdóname. No la has leído bien la ley. Me están diciendo que los niños lo que tienen que hacer es desarrollar sus propias capacidades, pero que desde luego el mérito, el esfuerzo, o sea, cuestiones que son básicas para desarrollar ciudadanos libres, iguales... Claudia, ¿en qué medida Europa? Y lo que indica Europa es obligatorio ser asumido y ser entendido o no. ¿Por qué cuando Europa...? ¿En qué sentido? No te has entendido eso. Porque la ley lo que hace es aplicar muchas de las directrices europeas sobre la educación. Pero esa ley es la que tú sabes que tienes cierta trampa. Ya, ya, pero entre otras cosas, el concepto de que no puede ser solo... La promoción del alumno no puede basarse solo en la competencia adquirida porque partes de situaciones de desigualdad. Eso que no es... ¿No te parece de verdad triste que llevas 40 años de democracia? Y que siempre el problema de la izquierda con la educación sea acabar con los concertados, eliminar... No, el que nos quieren tocar es... 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 Tú estarías de acuerdo conmigo... Y por qué luego la izquierda que lleva a sus hijos a sus centros no tiene ningún problema en ser totalmente incoherente. Primero, es falso... Espera, Fernanda, vamos a escuchar a Carlos. A ver, Carlos, ya va a esperar un momentito. Simplemente por intentar compartimentar o diferenciar algunos criterios. Yo creo que la base de todo este debate es en lo que ha dicho antes Javier, ¿no? Se crea un debate, se crea una diferencia entre una concepción liberal en cuanto al ideario, no solamente educativo, sino en general del gobierno, contra una concepción de adestronamiento casi casi comunista. Es el Estado el que tiene la obligación de educar a los niños según los criterios que ellos quieran imponer. Oye, perdona, Hitler dictaminaba cómo había que educar a los niños. El fascismo de Gisle y el comunismo de Estadística se van de la mano y hay abrazo de los dos en muchas fotografías. Si te vas a esa demagogia es brutal. ¿Por qué no? Porque en Estados Unidos hay un modelo educativo muy amplio, muy variado. ¿Te pones a Gisle como contrapunto del socialismo en España o del comunismo en España? No, no, yo te pongo al totalitarismo de izquierda, es el totalitarismo de derecha. Un totalitarismo que te indica que dice la responsabilidad sobre la educación de tus hijos no es tuya como padre, sino es mía como gobierno. Yo voy a decidir en qué lengua estudian, voy a decidir en qué tipo de centro estudian, voy a decidir quién puede pagar y quién no puede pagar. Ahí se abre el debate que le decía antes Fernando, ¿no? La escuela concertada como elitista de gente católica de derecha, que no es cierto. No es mentira, está diciendo cosas que no he dicho. No es mentira, es que nadie ha dicho eso. Te lo he interpretado yo porque te he entendido decir, no, 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 no hablo ni de católicos, ni de elitistas, pero a mí. La religión acaba de meter tú en el tema. No, le hemos hablado. No, en el descanso, pero en el debate la religión acaba de tu. Antes hemos terminado hablando de que había casi tres tipos de educación. Claro, y de que la mayoría de los colegios concertados responden a un diario católico. Y te he respondido antes, Claudia, que no es así, porque hay mucha educación que son cooperativas. Bueno, tenemos que dedicar un tiempo a la educación especial, ¿eh? Un momentito, Fernando. Un momento especial a la educación, que no es lo que yo. Pero, mira, primero el falso es que la izquierda quiera acabar con la concertada. Primero, porque... Déjame hablar, déjame hablar. Primero, porque quien implanta y quien autoriza por primera vez en España los modelos de enseñanza concertada es Felipe González. Un gobierno de izquierda. Que llegue un acuerdo, si no recuerdo mal, con los colegios religiosos, para... Porque no se podía hacer escuelas, no había dinero para hacer en aquel momento escuelas. Bien, pero se llegó a un acuerdo y se dio a un acuerdo con los colegios religiosos. Y, oye, llevamos 40 años... Ya funciona bien, ¿no? Sí, con estos señores diciendo que la izquierda quiere eliminar los conciertos y los conciertos siguen ahí. Bueno, si quieres hablamos de muchos centros educativos que se han cerrado en esta región, por cuestiones ideológicas. No, 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 yo le voy a explicar... Sí, 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 sí. No se ha cerrado ningun... Si quieres hablar de los centros educativos en esta región, en el que se llamó un inspector de educación de la pública a la puerta del colegio concertado para decirnos... ¿Le puedes explicar al espectador que no se está viendo ahora mismo? Porque la concertada no se cierra, según el Partido Socialista. Pero fíjate una cosa, mira, la creencia nuestra, también en los centros concertados, en el papel de la concertación, que el presidente que fue de Castilla-La Mancha, José Bono, llevaba a sus hijos a la concertada. Que el presidente actual de Castilla-La Mancha ha llevado a sus hijos a la concertada. Si realmente quisiésemos eliminarla, no los llevaban. Bueno, porque eso no es incoherente. No, unos elitistas que lo que quieren es llevarlos tú, pero que no le lleven el resto. No, perdóname. Yo no entro por esa demagogia, pero bueno, el buen ejemplo que se ha convertido en la conferencia también, porque se ha cambiado. Artículo 59, de la ley, los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en esta ley y satisfagan necesidades de escolarización podrán acogerse al régimen de conciencia. Necesidades de escolarización. Establecidos los centros, entre los centros que cumplan los requisitos establecidos en la parte anterior, tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables. Los que realicen experiencias de interés pedagógica para el sistema educativo. Los que fomenten la escolarización de proximidad y los que estén constituidos y funcionen en régimen de cooperativa, cuya especificidad será objeto de reconocimiento en la normativa correspondiente. No hay cierre en absoluto de centros de la concertada. Solo una frase, evidentemente en una ley no van a decir, los socialistas queremos cerrar la concertada. Ve a los criterios las que hicieron los centros. Voy a aportar un dato más en cuanto a la educación especial, a concertada, todo esto. La ministra Isabel Celá, además, desmintió ayer lunes el cierre de estos centros de educación especial, que son muchísimos en nuestro país, que hacen una labor, creo, extraordinaria. Y la ministra también dijo ayer que son necesarios los centros de educación especial para el sistema. También dijo que este proyecto de ley ha nacido acompañado de mucha falsificación, de muchas noticias falsas. Una de ellas ha sido ese cierre del que estamos hablando de la educación concertada, desde algunos sectores. Mi pregunta es, ¿quién tiene razón? A la educación. ¿A quién debemos hacer caso? ¿Qué hay de verdad o mentira en esto? Por eso yo quiero que se aclare de una vez y que la gente lo sepa. Podríamos hacer una cosa. Si dentro de cinco años, como pasó hace cinco años o hace siete, no se ha cerrado, entonces el que decía que el gobierno socialista de turno quería acabar con la concertada, tendría que ir pidiendo perdón de rodillas y diciendo que me equivoco. La plataforma logística que llevan 20 años prometiéndola y cinco años cada cinco años. Un inciso con Talavera y con el ERA Talavera. ¿Sabéis cómo hizo Río Lobo en la campaña electoral cuando fue candidato a la alcaldía? Por un tren. ¿Y sabes cómo le hizo Zapatero? ¿Cuántos años hace de aquello? No, 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 no. Pero que esto sea malo. El siguiente no es bueno. No lo disculpen. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame. Si la projeción de los políticos. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. yo comparto contigo lo que no está en la ley no se puede hacer porque ya decide que si estamos a trenes o aquí estamos voy a incluir algunos los defensores de los centros de educación especial los defensores de los centros de educación especial están en contra afirman que la la ley de la va a vaciar estos colegios para alumnos con discapacidad las asociaciones pro inclusión porque hay asociaciones pro inclusión también lamentan tampoco están de acuerdo que la ley se quede corta y no cumpla el mandato de la onu la onu dice que hay que escolarizar a todo el alumnado en el sistema ordinario pero cuando escuchas a padres tú que trabajas con discapacitados carlos y que todos conocemos casos que este tipo de niños y están estas niñas que necesitan adolescentes incluso jóvenes una educación muy significativa muy concreta no se fían de que la escuela ordinaria vaya a crear esa serie de capacidades necesarias para los niños tú y creo que tú tienes tu opinión en esto y en cuanto a la educación especial también hay mucha controversia porque hasta los que estaban de acuerdo con la inclusión no están de acuerdo con la ley esa ley tiene trampa porque si tú preguntas oiga usted quiere que todos los niños con discapacidad estén plenamente incluidos dentro de la historia muy bien y claro si usted quiere que todos los niños se normalicen dentro de un ambiente educativo inclusivo sí claro ahora tú pregúntale al resto de los niños de esa clase normalizada si ellos están capacitados para entender la discapacidad de sus compañeros o pregúntale a la persona que solamente ha estudiado magisterio en educación especial si está capacitada para atender las necesidades intelectuales y también fisiológicas de quienes tienen que a lo mejor llevar dodotis a clase porque no son capaces de controlar esas necesidades no la educación tiene trampa cuando vienen de la 1 dicen oiga es que en españa ustedes segregan discriminan y separan a los niños con discapacidad el señor que viene de ginebra en su cabeza se monta aquella españa retrógrada en blanco y negro en el que a los niños con discapacidad los meten en otra clase yo esta mañana he dado clases a niños con discapacidad hemos tratado este tema con ellos porque todos los profesores dicen que a ellos no les han preguntado y a los niños les preguntaba a vosotros os gustaría ir a una clase con compañeros que no tengan discapacidad y muchos me decían yo estuve en esa clase y a mí me hacían bullying a mí me llamaban la cartera de petardos a mí los profesores me arrinconaban en una esquina porque yo era el tonto de la clase y me ponían a colorear dibujitos en cuadernos mientras que mis compañeros aprendían matemáticas en mi clase nadie se quería juntar conmigo porque yo era mucho más lento que los demás y a mí nadie me invitaba a sus cumpleaños porque ningún papá de ningún niño de los que no tenían discapacidad quería hacerse cargo de la responsabilidad que acarreaba tener un niño con discapacidad en su clase pero además los profesores que tienen que tener muchísima vocación sobre todo más potenciada en el ámbito de la discapacidad tampoco saben cómo actuar ante un chico con discapacidad porque no saben cuáles son sus necesidades especiales entonces la ley tiene trampa si nos han contado una realidad o se la han contado a la onu que no se corresponde con la verdad si cuál es el cual es el 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 motivo de querer normalizar a alguien que no que lo que tenemos que potenciar es su diversidad sus capacidades diversas pues la verdad que no lo entiendo a ver yo es que lo que pienso es que han muy en línea con lo que lo está diciendo han metido en el mismo saco a la discapacidad como si no fuera inmensamente diversa en españa la inclusión ya existe desde afortunadamente desde hace muchísimo en los colegios concertado pues yo no concertado efectivamente en españa es más sobre todo más incluso y no lo hago por alabar más un ordinario que es así más todavía en la concertada que la pública por sus características la educación hay niños que están en ordinaria hay niños que son educación mixta y hay niños que ojalá pudieran estar en educación ordinaria pero que necesitan estar en educación especial fisiológicamente y físicamente y además por varias cuestiones y yo veo en mi centro por ejemplo yo no noto todo lo contrario de hecho se potencia mucho en todas las clases hay niños alguno con discapacidad y se potencia mucho el cuidado de ese niño pero yo que he visitado muchos centros de discapacidad lo que veo es que en un colegio concertado en un colegio perdón ordinario en el que llevamos años pidiendo por ejemplo antes no va a haber fisio no va a haber foniatra no va a haber logopeda no va a haber piscina para que puedan hacer esos ejercicios de movilidad no va a haber un aula de psicomotricidad para personas con discapacidad no va a haber color terapia un psicoterapia no va a haber una serie de 10 años que es lo que que éstas contempla esta nueva ley es absolutamente imposible transformar latinamente durante 10 años vaya cambiando absolutamente imposible transformar primero los centros su estructura física o sea arquitectónicamente hay centros educativos en toledo que no son accesibles para un niño simplemente con silla de ruedas imaginaros para grandes discapacidades no va a ser posible esto porque tampoco es imposible adaptar lo que sería acoger a todo el personal de los centros de educación especial y ponerlos dentro de la ordinaria entonces yo digo una cosa y hay algo que no es estoy dando por supuesto que no llegas a unas conclusiones falsas no fernando sabes perfectamente que esto y yo entiendo que a veces es muy difícil tener que defender lo que te impone tu partido no perdona mejor y lo digo de verdad pero yo lo día escuché está defendiendo lo que impone tu partido yo el otro día escuché a la ministra en el senado fue que ya dijo otra vez volvió a lo mismo nuestra intención es que en 10 años todos los niños que están en especial estén en inclusiva y eso es lo que él dice esto es precioso primero 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 mira mira como ella sabe que es imposible y yo también sé que es imposible por eso la ley no dice lo que dice lo de los 10 años no lo pone sí sí lo de los 10 años sí entonces pero no lo que no está diciendo en ningún sitio que se vayan a cerrar los centros de educación en 10 años tienen que estar todos los niños y no dice eso que lo que dice es que en 10 años si los centros ordinarios estarán preparados paulatinamente para acoger a aquellos niños que tengan que vayan a recibir con necesidades especiales una enseñanza inclusiva vale que no son todos y tú lo sabes que no pueden ser todos pero tú conoces como yo niños con síndrome de down que han estado en los normalizados ordinaria claro que hay niños y comparar y sin cerebrar que han estado en colegios normalizados de hecho y de hecho y de hecho cuando y por cierto quiero hacer un inciso con el tema de naciones unidas naciones unidas no hace las declaraciones solamente para españa en los hace para todos en españa se hace para todo no no perdóname si tú eres si tú dices en españa los niños con necesidades especiales de educación están segregados están discriminados y están separados vendrá y se lo creerá claro también se equivoca con la orión no me convence de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de naciones unidas en los que no aquí no pone que sean para naciones unidas con ellos todo artículo 24 dice los estados los estados partes deben velar porque las personas con discapacidad tengan acceso en condiciones de igualdad a una educación inclusiva y un proceso de aprendizaje durante toda la vida en la que incluye el acceso a instituciones de enseñanza primaria secundaria tercera y profesionales ello comprende facilitar el acceso a modos de comunicación alternativos realizando ajustes razonables y capacitando a profesionales en la educación de personas con discapacidad pero de verdad porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando bueno es que no tiene nada que ver con lo que el cerni que sin lugar a duda es la organización más representativa de personas con discapacidad está de acuerdo con lo que dicen naciones unidas y sabéis que los tribunales han condenado a la administración cuando los padres han querido escolarizar a sus hijos en enseñanza normalizada y hay sentencia ordinaria y sentar sentencias en las sentencias condenados porque la administración no les ofrecía la posibilidad de escolarizar los porque si estáis hablando del derecho de los padres también los padres tendrán que decidir si llevan a sus hijos efectiva una enseñanza normalizada en educación inclusiva o no lo o no lo hacen pero 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 la ley la ley no dice en ningún momento no dice en ningún momento que los centros de educación especial se vayan a cerrar no lo dice no te quiero preguntar una cosa tú crees de verdad que las miles y miles y miles de personas docentes centros de todo tipo que el otro día el domingo salieron a las calles todo el mundo está equivocado que ninguna en ningún dato en ninguna cosa de verdad me estás diciendo fernando que no estás de acuerdo en nada de lo que estamos diciendo y que no crees que sea un temor cierto cuando en lo único lo que focaliza y vosotros el tema de la educación es siempre en lo mismo en serio no eres capaz ni siquiera de dudar de lo que te han mandado y lo que no lo que me ha mandado en la ley de la ley de una adicional puerta de la ley la propia ministra estamos a un minuto de los siete bloques déjame que la conteste en un momentito contestar muy breve por favor y más de acuerdo con la ley al cien por cien y creen realmente crees que es que la interpretación que estáis haciendo de vosotros de la ley es falsa y es interesada porque fíjate si es falsa y interesada y hasta vos que decía que hasta vos que decía que había que incluir la verdad que había que incluirlos ahora resulta que era un error tipográfico y ahora se suman las manifestaciones verdad luego por tanto se engañan una ocasión porque no van porque no van a engañar en otra y desde luego lo que no se puede hacer es jugar con la gente engañándoles no se van a eliminar los centros de educación especial es que no te falta razón porque estás viviendo lo que estás viviendo y estás donde hay pero yo me pregunto entonces los niños gitanos reciben bullying tienen una integración en muchísimos barrios para una persona con una persona no 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 déjame terminar por favor déjame terminar es decir si todo niño que sufre bullying en el colegio por una condición por la que sea porque es homosexual porque es rumano porque es chino porque es gitano porque es pobre hay que meterlo en un centro especial para protegerlo del bullying estaremos haciendo un par como unas tortas la obligación no es interrumpido el razonamiento que tú has dicho es que los niños dicen que a mí me metían petardos en el colegio a mí me puteaban si ya eres no sé qué quitarle bueno tiene necesidades especiales no 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 pero es todo lo contrario no hay un caso de bullying con una persona con discapacidad no se ha interrumpido no se interrumpió este tema es decir tenemos que el el estado su obligación no es poner un atajo no puedo solucionar este problema esta es la buena solución que posiblemente esté todo el mundo muy cómodo en esta solución la obligación del estado es integrar a todos los niños en una educación normalizada pero tú crees que una persona con una de 30 segundos a cada uno por 30 segundos y nada más porque tenemos que al segundo bloque más temas en lo que habrá que hacer el estado se pone un plazo para ver si es capaz la educación especial en españa es necesaria de aquí a 10 años a 20 y a mil porque la discapacidad tiene tanta diversidad es imposible normalizarla dentro de la educación ordinaria un título de libertad a las familias que quieren elegir un centro concertado a las familias que quieren llevar a sus hijos a un centro de educación especial a las familias que nos dejen libertad y que nos dejen en paz si llevamos con un sistema que en ese tipo de puntos verdaderamente estaba funcionando porque se quiere encargar porque se encargar algo que funciona un titular por favor de la ley en lo referente a la educación especial las administraciones educativas continuarán continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios referencia y apoyo pero de referencia y apoyo es para que vayan por la tarde no no pero escucha que vayan por la tarde que yo he hecho un momentito leer lo que solamente es el para quien quiera y digo una cosa la educación es fundamental fundamental y es un derecho fundamental que tiene que garantizar el estado sí y lo tiene que garantizar en las mejores condiciones y desde luego lo que teníamos que estar discutiendo no es sigalgos o podencos porque no se van a cerrar centros concertados no se van a hacer a cerrar centros de educación especial y desde luego y desde luego lo que tenemos que centrarnos en tener la educación que los españoles necesitan y no y no ganas de polémica el tiempo lo dirá venga muy breve lo que está claro es que desde el año 50 que mi abuela ya trabajaba con estos temas de inclusión sin profesores de apoyo sin personal de apoyo no funciona la inclusión eso está clarísimo es decir el sistema no está preparado para un profesor que tiene que dar no pero parte de la parte de la zozobra del mundo de la educación especial es que esos profesores tendrán que tener su cabida en la enseñanza pública en los centros públicos pueden hacer la misma función o a lo mejor una función mayor porque además van a educar van a ayudar a la integración y van a educar a los niños en la diversidad bueno y otros dos puntos y es el camino antes de irnos a otro bloque porque tenemos que hablar de más cosas hay que hablar del hospital de toledo crisis migratoria en canarias en cuanto al idioma que es otro de los puntos controvertidos de la ley pues aquí en castellana mancha se va a seguir utilizando el castellano como como el sobrino si vive en cataluña no claro pero como lengua oficial porque el idioma aparte el idioma castellano aparte es nuestra razón de ser en nuestra región castilla pero otras regiones como dice claudia pues no va a ser igual luego nada un poquito nada más del idioma porque luego hay que hablar de un problema grande que hay en canarias hay inmigración se ha juntado la migración legal y la ilegal como lo escuchan la migración legal es que muchos senegaleses son marroquíes que deciden cruzar el charco para una vida mejor lo hacen con pasaporte y se monta en un avión y se colocan en españa pero otros no otros están llegando en cayucos y en pateras enseguida aquí en el braserillo señores continuamos otro de los frentes que tiene abierto el gobierno está mirando al sur concretamente a canarias donde ya se está anunciando que esa zona podría convertirse en una nueva lampedusa la masiva presencia de migrantes desde el norte de áfrica principalmente desde marruecos ha creado un muy preocupante estado de crisis el gobierno español ya ha pedido a la unión europea ayuda en máxima implicación en este asunto que en principio se les fue de las manos a las autoridades primero porque según las propias autoridades había pocas autoridades para acometer este desafío que es la llegada de miles de personas a día de hoy se han contabilizado hasta 18 mil migrantes que han llegado desde las costas de marruecos y senegal la noticia de hoy es que faltan 4.000 que las autoridades canarias han denunciado como que por sus propios medios han volado hacia la península es decir han entrado algunos irregularmente y otros regularmente en su mayoría a la península a españa la estrategia del gobierno es mantener en las islas canarias a los miles de migrantes que es lo que ha pedido la unión europea pero ahora el problema es el flujo constante que por sus propios medios como digo les hace llegar a la península hay imágenes que ha aportado el propio gobierno de canarias hay noticias de un resort turístico varios resort turísticos donde están alojados haciendo cola en un cajero automático para que sus familias les envíen dinero y estos cojan un billete de avión para venirse a españa o mejor dicho a la península 2000 ya han sido enviados también por el gobierno español a diversas ciudades españolas otros repatriados deportados de vuelta muchos siguiendo su ruta otros que incluso viajan también desde desde marruecos en avión directamente hacia españa y todo en medio de una pandemia donde no se puede estar en la calle y menos sin saber si están o no contagiados con el drama humanitario de por medio un drama importante humanitario que supone también otro drama como es el de las mafias que controlan todo esto y que también consta que la unión europea como antes he dicho quiera evitar que lleguen hasta europa y que canarias sea el fin del trayecto pero es que hay algunos que vienen como digo hasta con pasaportes desde marrocos o senegal por si no queríamos crisis carlos bermejo aquí tenemos otra y de considerables consecuencias si estamos viendo una pandemia sanitaria una crisis económica una descoordinación administrativa y ahora también por si faltaba si hace algo no faltaba no pues esta nueva crisis este caso migratoria fíjate en el año 1994 comienza la serie histórica de la cuando empiezan a llegar pateras cayucos a las costas de canarias en ese caso fue a fuerteventura los primeros dos inmigrantes que desembarcaron en las playas de fuerteventura fueron dos subsaharianos y desde entonces hasta ahora hasta desde el 94 hasta el 2000 26 años después pues este pasado fin de semana ha habido más de 20.000 en todo el mundo no 2000 en las costas canarias la verdad es que es un verdadero problema no exento como todo en españa de cierta polémica no yo el tema de la inmigración como estamos hablando es un problema que no es de un país que es un problema de orden internacional y que igual que pedimos un mando único cuando hablamos de la gestión de la pandemia también sería deseable una doctrina única y un esfuerzo humanitario único por parte de toda la unión europea para para apagar esta situación que la verdad es que durante este último fin de semana lo que llevamos de mes de octubre y noviembre está causando estragos en en estas que son las costas canarias claudia alonso bueno es que este es el gobierno de pedro sánchez empezó mandando a unos cuantos ministros a recibir al aquarius porque tenían que ser un gobierno que por supuesto primar a todo este tipo de de políticas propagandistas a ser un gobierno que ha creado una crisis con la inmigración inmensa que además llevamos anunciando las autoridades canarias por supuesto desde el partido popular desde el verano que lo han ido negando y que al final pues sí desgraciadamente se está convirtiendo en uno de los focos más importantes de inmigración ilegal sobre todo todo esto sumado a bueno pues una parte del gobierno que ataca con ciertas declaraciones a países que tienen que ser aliados en la lucha contra podemos volar totalmente que esto es lo que te pasa cuando metes a los comunistas y los podipitas en el poder en el gobierno que tuvo que ir ahí el ministro y efectivamente lo que él decía esto no es solamente un tema nacional por supuesto que llevamos reclamando desde hace muchísimo tiempo que la competencia en materia de inmigración tiene que ser una competencia europea porque somos la entrada de europa pero también lo que reclamamos es en este caso concreto lo que llevamos diciendo desde siempre que tenemos que tener una inmigración legal una inmigración controlada y que no se puede hacer un llamamiento como se ha hecho durante hace tiempo desde hace bastante tiempo a cierto tipo de inmigración porque efectivamente esta gente viene en unas situaciones terribles amparadas por las mafias sacadas por las magias y ahora mismo lo que están es provocando eso que las islas que sean colapsadas absolutamente una pincelada javier sembrún cuando yo me fijo lo que acabas de decir de que de la metedura de pata o de la ofensa a marruecos de que ha hecho pablo iglesias y yo me pregunto y que tendría que ver con el tema de la inmigración que el rey de marruecos en fallo no quiere decir que el rey de marruecos o el gobierno de marruecos tiene un papel o bien de control de sus costas o bien de enviarnos entonces en este tema me gusta relacionar a mí no me parece casual no me parece casual que esta oleada de marroquíes casi todos hombres casi todos documentados casi todos tal coincida con el anuncio de marruecos de que se amplía 300 a 300 kilómetros sus aguas continentales y también se queda con la plataforma continental donde no sé qué mineral importantísimo que en tras el brasil las empresas británicas hayan puesto los ojos primero en gibraltar en asegurar gibraltar y segundo en convertir a marruecos en socio prioritario para la explotación del petróleo y este mineral en las aguas y que por otro lado el frente polisario de repente se levanten armas porque un paso fronterizo que llevan los marroquíes usándolo años y almuerzo al frente pues ya le ha importado de haya conflicto ahora si de repente pone 300 manifestantes les pasa lo que les pasa a todos los manifestantes polisarios en el sáhara abajo con marruecos que salen salen iba a decir una palabra más sonante digamos salen perjudicados físicamente el camino de algunas celdas de difíciles condiciones y para mí que por ejemplo nuestra ministra se ha ido a senegal avisar que vamos a devolver en caliente a los senegaleses no enviéis a los senegaleses y que tengamos estos paños calientes con marruecos me hace pensar que estamos estamos en un juego en un tablero de que en el que la inmigración es sólo un elemento más ojo que que como ha dibujado la política internacional ahora mismo del sur de españa y del norte de áfrica y la situación que era mucho tienen que ver y las relaciones con marruecos siempre ha tenido que ver en lo que es la política interior española tiene una influencia una influencia tres más casas reales de marrocos han llevado siempre muy bien se han llevado bien tradicionalmente y a veces pues el rey ha tenido que echar una mano para dar solución a esos temas en marruecos aparte de lo que viene ha descrito javier semprún se dan circunstancias añadidas y es que en marruecos también está sufriendo la pandemia con una sociedad que no respalda a sus ciudadanos no es la sociedad que aquí tenemos allí lo de los certes y lo de los los del paro y esa historia lo quiere decir no con un estado que no respalda a los ciudadanos eso no deben estar peinando con lo cual el que se queda sin trabajo se queda sin nada y también el agobio de la gente que se queda sin nada porque no sé si se oí da cuenta es decir las migraciones ilegales que venían a españa en los últimos años no era de marroquíes al contrario que los años 90 sabíamos eran todos sus saharianos y de repente nos damos cuenta que la mitad de los que están llegando los son de marruecos cuyas costas son próximas a canarias luego otra parte importante la otra mitad procede fundamentalmente de senegal de mauritania pero sobre todo sobre todo de senegal esta inclusión de las migraciones ilegales ya fue en la década en la primera década de los 2000 fue también muy fuerte entonces hubo catajarla se solucionó hubo acuerdos bilaterales con senegal ahora mismo el gobierno español está en conversaciones con senegal y no solamente eso ha mandado guardia civil a senegal para que dirigirle también las costas senegalesas la cuestión está en marruecos con un problema importante ya no solamente por el tema de las explotaciones como lo para mineras sino por los intereses del sahara está muy claro que también hay unos intereses y claro eso tiene una solución complicada muy complicada porque la gente está pasando la gente de marruecos está pasando desde el sahara no está pasando desde agadir y muy breve que vamos a otro tema pero fíjate mientras que el gobierno de españa manda a guardia civil a proteger las fronteras senegalesas el gobierno de canarias denuncia y los sindicatos de la guardia civil que quedan 50 plazas sin cubrir de guardia civil en canarias concretamente en fuenteventura donde tienen que hacer frente a estas oleadas de 2118 inmigrantes ilegales durante el pasado fin de semana cuando hablamos de de la gestión de la hecha una cuenta de cuántas plazas de guardia civil se quedaron sin cubrir durante el gobierno del pp entonces encontrará las razones si no porque tú vas por donde vas la causa y la explicación de todo problema político del año 2021 perdona mejor que suprimamos las elecciones y que hagamos un partido único en el que durante la eternidad perdóname siempre que no es la herencia de la carencia de los que vivieron detrás y que no convocaron plazas de guardia civil pero es que esta gente no ha querido en un paracaídas hace un año pero es que llevan gobernado efectivamente es que claro quien lleva gobernando mucho hombre pues entre la emoción de censura los gobiernos provisionales y lo que llevan de legislatura por casi dos años ya ha tenido tiempo de convocar oposiciones pero ya han tenido tiempo para convocar no porque sigue habiendo 50 plazas menos de guardia civil se dan de los que más al catálogo hacen más 20 guardias civiles en la costa de general que 200 en canarias 200 en canarias es un problema de orden público pero yo tengo que los mando allí siempre hacen más labor allí cortando de raíz que os va a gustar también el tema que aquí que es un problema de atención de la marcha verde precisamente la ha llamado la más señores precisamente la crisis migratoria que está llegando a canarias ha sido un punto de fricción en el gobierno de coalición peso podemos por ejemplo desde podemos el el propio pablo iglesias ha dicho que ve insuficientes las medidas del gobierno en esta crisis de los inmigrantes o migrantes pero hay más la número 2 de podemos y de la ministra de defensa margarita robles que es la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el pp con box esta misma mañana podemos se ha jactado de que ni sánchez ni el psoe hayan defendido a la ministra lo cual es verdad no hemos escuchado tampoco una defensa de la ministra de defensa ministras como nadie a calviño también han sido protagonistas ya han mostrado preocupación por el protagonismo de iglesias y todos estos ataques se mezclan con lo estrambótico por ejemplo de hacer una enmienda a los presupuestos que pactan firman y presentan peso y podemos sánchez de iglesias para el día siguiente podemos presentar una enmienda desde como decimos desde podemos contra los desahucios y por el medio pues los presupuestos generales del estado la estrategia de iglesias dando protagonismo a bildu a otegi invitándole textualmente a democratizar el estado hecho que también ese pacto con bildu podría haber convertido el consejo de ministros en un polvorín hay ministros nos costa también a los medios más moderados que no están de acuerdo con ese acuerdo con bildu que tienen inquietud con el socio de gobierno mientras que sánchez niega esas grietas esas fisuras en la coalición empiezo por ti claudia bueno se están haciendo eco todos los medios de comunicación de este país de de lo que dicen crisis de gobierno que es el presidente que no hay fisuras fractura crees que hay fracturas en el gobierno de coalición en esa coalición podemos peso yo creo que si hay fractura la hay retórica pero no política que eso es una cuestión muy grave ya pueden es seguir aparentando algo pero la realidad es que yo creo que pedro sánchez está muy cómodo de estar con alguien calificado por el vicepresidente del gobierno como un hombre de paz que es otegi que su señor que ha estado en la cárcel por terrorismo un terrorista que está forma parte de los acuerdos de gobierno y y no solamente cuando le votaron a favor en la moción de censura sino que es que ahora van a llegar de acuerdo con también en los presupuestos y los presupuestos generales del estado no solamente no esto no son como los presupuestos de un pueblo el que no se puede poner de acuerdo para si ponemos una farola o hacemos ahí una fuente no estás hablando de cuestiones mucho más profundas y no me extrañaría que hubiera socialistas dolidos no es que no me lo extrañe es que creo realmente que flaco favor le hace al socialismo de verdad el sanchismo de ahora uno de los socialistas moderados es el presidente castell avanza así bueno este señor por lo menos aparentemente sí y luego de los hechos ya estamos yo me fijo en las declaraciones no preguntas yo he escuchado esta misma semana no está muy de acuerdo con una cosa yo sé yo no estoy de acuerdo con cómo gestionar el partido socialista pero yo creo que en españa el partido socialista ha contribuido a que españa sea una nación moderna y como es ahora y lo ha hecho gracias a gente con el estado está gracias a la gente está de acuerdo con las declaraciones con los pactos con los movimientos y las acciones entiendo la cual es el que yo entiendo perfectamente si eso es así pero también te digo una cosa yo creo y yo entiendo que es muy difícil cuando uno está en ciertos puestos dar ciertos pasos pero tiene toda la posibilidad del mundo hay nueve diputados del partido socialista que se pueden levantar pueden levantar la mano y pueden decir que tampoco están de acuerdo yo ya no voy a pedir ni siquiera que el día de los presupuestos hagan digan no pero si es verdad te refiero al diputado del partido socialista de castilla la mancha yo lo que sí que pido es que si es verdad que no tengo por qué ponerlo en duda en fin y cabo es una persona que es una persona que es capaz de dar vueltas por toda españa en medios de comunicación haciendo un discurso al calcado haciendo un lo bueno de tener razón que embarcamos por mucho y lo que luego después es que sea una persona que hable pero no sea capaz de dar ningún paso hacia adelante si realmente están de acuerdo o sea están en desacuerdo con lo que está pasando y yo le tengo que creer porque no tengo por qué no creerle sí que quisiera algún justo más allá de las simples declaraciones en un medio de comunicación si solamente para que para que nadie me diga para que nadie me diga que ya estamos plazas convocadas por el actual gobierno a la guardia civil pero son seis mil porque todas las que se aprueben los últimos tres años 6.384 en los cuatro años precedentes cuatro no tres cuatro tres mil seiscientas dieciocho y no contar las de las del 2013 la del 2011 y la del 2012 porque entonces quedarían en ridículo por seguir luego lo mismo argumento que no es que resulta resulta muy mal la estabilización del empleo pero creo que hay que ser mucho más serio que es como argumentario del psoe en cuanto esa pregunta que planteamos en el debate de seis fricción en el gobierno no te voy a dar mi opinión no te voy a dar que apuntó en los socialistas moderados que no está de que no está de acuerdo con él hay un pacto con bildu vamos a ver ahí no hay pacto con bildu hay ficción en su contestación donde está donde está todavía no tiene razón nos ha votado los presupuestos no se ha votado los presupuestos por cierto vamos a votar el pp bildu votó con esquerra republicana el tirar los presupuestos del gobierno de sánchez en marzo del 2019 con el pp cuando tegui sale y dice que no lo votó no lo votó por favor vamos a verlo por favor dice que quiere democratizar a la sociedad de española por favor tegui sale y dice que ya está y nadie sale del gobierno a decir este señor efectivamente lo que has dicho tú este señor no habla en boca del gobierno de españa que es lo que tendrían por dignidad si yo no porque les han preguntado si tú sabes la mente la de hacemos sumado a la fuerza del gobierno de españa esas esas las declaraciones que nadie ha desmentido cada vez que hablo parece que argumentario ningún papel si no hace falta tener papel para argumentar lo mismo que le he oído a tus compañeros que los nueve diputados del psoe de castilla-la mancha que no tienen voz una cosa para evitar el voto de esquerra republicana idiotequinos en victoria que se sumen todos los diputados del pepe de castilla-la mancha apoyar los presupuestos o sea porque los diputados no son capaces de levantar la boca de la francha y prefieren seguir aplaudiendo como si fuesen focas en el congreso nosotros tenemos que votar algo que es terriblemente terrible para los españoles una cosa y que a los ciudadanos les sorprendería dime los senadores de castilla-la mancha en la segunda vuelta también se lo pediríamos al congreso pedirán la reprobación de su portavoz en el senado del portavoz del pp en el senado que pactó con vildura el ayuntamiento de victoria la van a decir lo que has hablado del sentido de estado evidentemente se necesita sentido de estado y emiliano garcía paje ha hecho manifestaciones no vas a conseguir que unos diputados que se han presentado a unas elecciones por un programa liderado liderado por un este la tradición en el programa no pero es que en tu partido tampoco lo vais a conseguir y mira dónde ha ido vuestra portavoz rápidamente laminada sólo por opinar distinto que el partido el sentido de estado está ahí se ha habido un pacto efectivamente virtúa proclamado que había pactado y tal ya ha habido una reacción interna y en el último comité federal el partido recula y dice no hay pacto con vildú el mismo ministro que había defendido que bildu tal dice que decía que del si rodríguez no había pisado solo español lo había volado que quiere decir eso pues que mira varones uno ejecutiva cero bueno 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 perdona si tú me estás si tú estás exigiendo que emiliano garcía paje haga algo algo ha hecho mira varones uno partido cero el partido como partido de nuestra y dice que no hay pacto con bildu y de ahí vienen las fricciones de las que estamos hablando en gran medida es decir queda evidente que ahora pablo iglesias dice bueno ya había pactado pero no había pactado y bildu dirá lo que quiera porque también está en su táctica sentido de estado hubiera sido el que precisamente ha acarreado a los varones y a emiliano garcía paje el defender que había que apoyar a mariano rajoy porque era la única solución para el país y mira la que han sufrido y mira la que han soportado nadie del partido popular ha dicho oye habría que aprobar los presupuestos para que no dependan de esta gente y es más déjame terminar y ahora nos damos cuenta del daño que ha hecho en ribera no cumpliendo con su promesa y su cometido de que él venía a la política y ponía a ciudadanos en la política para que hubiera un centro que precisamente equilibrar a la balanza pero es que el partido popular laminó a ciudadanos y el partido popular ha criticado muy duramente a arrimadas ese intento de crear un contrapeso quiere decir que el sentido de estado en el que todos estamos de acuerdo lo que no puede ser que el sentido de estado solamente vaya a los cuatro costados para la balanza sea para la balanza pero quien sí lo ha demostrado quien sí demostró el sentido de estado pero el partido socialista del español cuando apoyó a mariano rajoy por el líder ante abstención es la única es la única es lo práctico que ha cambiado no por favor no se iba a decir una cosa que el partido socialista hecho a pedro sánchez porque querían pactar con bildu al menos eso fue lo que dijeron aquel entonces porque tenían ese temor a que tuviera bueno pues esa carencia a juntarse con ciertas bueno acordémonos de aquel fin de semana terrible no me digas ahora que no 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 y desgraciadamente lo que vemos es que ahora que el partido luego eligió a pedro sánchez como presidente de los a como secretario general suyo que se van de acuerdo de aquello porque es muy triste porque pedro sánchez no quiso votar aquella situación y favorecer a rajoy se sacrificó perdona y está y puso y puso en riesgo la unidad del peso en la unidad del peso en la unidad del peso por abstenerse con rajoy quien la puso en riesgo los socialistas eso es una postura de estado que lo que cambia en la postura de estado que ha dicho javier de esa situación ahora es que el peso de entonces no es el peso de ahora y el peso de entonces puso en peligro las siglas que tú dices el peso de antes no votaría nunca a favor del acercamiento de 43 presos de eta todos con delitos de sangre desde el verano 2018 ahora tú me puedes decir porque como tienes ahí tu listita me puedes decir que en el gobierno de asnar también se acercaban presos que es lo que cambia fernando que aznar acercó presos en una política de negociación para acabar con la eta y pedro sánchez acerca presos con delitos de sangre para aprobar sus presupuestos el concepto de estado es diferente la negociación con los asesinos es diferente y yo todavía estoy esperando al presidente del gobierno o al vicepresidente segundo decir oigan señor otegi bildu no forma parte del gobierno de españa aunque sean mis socios y lo han sido en reiteradas ocasiones a lo largo de los últimos meses pero esa palabra nunca se ha dicho y sabes que ha pasado este fin de semana que se cumplió el 20 aniversario del asesinato de ernest yud por parte de la eta en el 19 aniversario pedro sánchez criticaba o censuraba el asesinato por eta de ernest yud en el 2000 dijo terrorismo dijo y en el 2018 también lo dijo en el 2020 quita la palabra las siglas eta y dice terrorismo ese es el cambio que echamos de menos los demócratas para poder volver a llamar al partido socialista un partido de estado que ahora mismo no lo es yo te digo yo te digo una cosa que negociaciones de argel se hacían en nombre también del gobierno aznar y no se sentaban con políticos estaban con tíos que estaban matando pero que se sentaron para acabar para acabar con eta para que el partido popular pacta fastidiar los presupuestos al endacari el mismo partido con el que pactan tú te abstienes yo no lo apoyo y fastidiamos quiere decir yo no estoy bueno que puede el partido que apoyó la vida de la vida de la vida del pp para derribar a mí el gobierno de pedro yo solamente te digo una cosa si el partido popular jugase realmente a que su interés es españa ya estaría evitando a pedro sánchez utiliza la eta como instrumento de chantaje si el pp tuviese responsabilidad de estado le viti haría a pedro sánchez para estar conecta si el partido que repita lo que he dicho que este señor es un terquiversador no me falta el respeto al respeto diciendo lo que yo no he dicho no es que lo has dicho si el partido popular fuese un partido de estado evitaría el peso de tener que recurrir a bildu lo has dicho bildu no es esta es un partido democrático porque el tribunal constitucional se dijo que era legal los terroristas no son legales yo no estoy defendiendo bildu ha criticado censurado y denostado la violencia que la banda asesina eta ha volcado sobre los ciudadanos españoles durante más de 50 años sí o no no pues ya está bueno no me hace falta que el tribunal superior de justicia diga nada a quien defiende a los asesinos se pone en su mismo nivel yo creo que no es que gobernar ni aprobar unos presupuestos en las circunstancias en las que no lo haría hay líneas que el presidente pedro sánchez dijo que nunca traspasarían lo dijo ni una vez lo repitió carlos no voy a traspasar esa línea estoy apuntando lo que es lo que me orienta a mí a dar para contestar déjame la libertad toma la libertad yo no me aprendo las cosas de memoria como tú señor mora venga vamos allá tengamos calma pero desde luego es que lo que no se pueden decir son barbaridades como la que se está diciendo mira no tú opinas se lo mira ella mira a mí bildu no me gusta una mierda nada es un buen título para el bracerillo muy buen título pero bildu afortunadamente está integrado en la vida política y no llevan metralleta ni matan a nadie que ese es el cambio real que se ha producido desde el 2011 afortunadamente en españa no y asesinar y un diputado de bildu pésame aún ayer un diputado porque entre otras cosas en bildu hay en bildu es una coalición de partidos muy varios pintos bueno hay una pero una cuestión que que no habéis comentado los cuatro pero pero bueno en que la gente la gente quiero que recordar cualquier caso mira si no hay presupuesto no se volvieron a seguirse en mi palabra no hay que venir mi palabra en que amienta es una aquí en ablanca miento de nadie lo que es el primero que lo blanqueo fue maroto vale fue más y te voy a decir que no es lo mismo negociar claro pero se puede negociar con terroristas señor lo que es alcalde lo que está claro lo que es muy triste es que españa está padeciendo la situación que está padeciendo de pandemia y la crisis económica es un siguiente que ningún país de europa se den circunstancias como las que se están dando aquí de acoso y derribo al gobierno lo que evidentemente si no te gusta este el gobierno propone una alternativa el pepe podría haber propuesto una alternativa y pedro sánchez se la pidió absténganse no les pide que entre el gobierno pero no escucha un momentito con la otra la otra opción concluyó la otra opción es poner una moción de censura que pongan una moción de censura y evidentemente el gran problema que tiene el pepe es que no da alternativas para nada porque si el pepe dice alternativas para algo estrés porque ni siquiera convocando elecciones ni siquiera convocando elecciones tienen garantizado que el problema de este país se resuelva con una nueva mayoría ni siquiera ni siquiera eso y eso es lo lamentable y este país necesita soluciones sin ofrecer ni una solución a españa y los ciudadanos están hartos de nosotros y digo de nosotros tanto de vosotros como de nosotros realmente hartos solamente si el gobierno puede estar haciéndolo mal la oposición lo está haciendo peor es que de verdad que está sufriendo en lo personal por ti simplemente de verdad es alternativa de nada bueno señores déjame que diga una cosa a ver si puedo terminarla porque nos tenemos que ir a otro bloque vamos a hablar del hospital de toledo enseguida no decía claudia si si no hay presupuestos si no hay presupuestos europa no lo va a consentir y no vamos a recibir lo que tenemos que recibir por esto de la pandemia todo esto porque necesitamos unos presupuestos y es una situación vital e iríamos a unas nuevas elecciones e iríamos a una nueva de selecciones si no se aprueban los presupuestos yo creo que de verdad tiene razón y yo creo que todos estamos de acuerdo de que todos los partidos yo como espectador ahora mismo que todos los partidos democráticos como querráis vosotros catalogarlo se deberían de poner un poco de acuerdo y consensuar una serie de presupuestos que a todo yo creo que va a ser muy complicado muy difícil una misión imposible pero no vamos a llamar a tom cruz tenemos que solucionarlo entre todos y si no es bien no nos gusta bildu pues a lo mejor hay que consensuar el partido popular en el cual estoy hablando de partidos para mí democráticos cuántos pactos se han puesto encima por parte de la mesa por parte del partido popular durante cuántas veces se han afrontado por pedro sánchez está haciendo un acercamiento y salía a ciudadano y el partido popular y el presidente de un partido también y pablo casado ha ofrecido n veces pactos y no los ha querido pedro sánchez porque está cómodo con los froncios que tiene que son los que busco los que han mantenido con los baquel y yo solamente decir una cosa a mí lo que me da pena de verdad que en esta región que ha sido desgraciadamente 30 años gobernada por el socialismo pero desde mi punto de vista permíteme que tenga un punto de vista pero es que me da lástima lástima por la cantidad de gente de esta región que se ha sentido socialista y que ahora mismo ven a bochornados que tengan un gobierno que está pasando conmigo y no se le caiga la cara de vergüenza y que además se obliguen a gente para cerrar como tú hacer cierto tipo de cosas pero está claro que las fricciones del gobierno de coalición y no y pero que vienen por el tema de vídeo es la más gorda y es lo que está salta está haciendo saltar públicamente todo este tema mucho más allá porque además hay ministros que se oponen ha mencionado a la margarita robles socialistas moderados efectivamente ministros moderados pero la situación que se está viviendo ahora mismo tiene un origen muy claro que es una moción de censura recordaréis a mariano rajoy por un por una sentencia que bueno bien esa noche esa noche el partido popular tuvo la oportunidad de retirar a mariano rajoy y poner a soraya 6 de santamaría y mantener el gobierno y mantener los presupuestos y mantener la estabilidad del país que ya bien déjame terminar es que no se retiró el clave por favor déjale que concluya porque porque si o sea si tú me hablas de esta hace 25 años yo te podría hablar de hace tres años la política nacional o tengo que hablar de esta hace 25 años y tragar meta hace 25 años y no puedo hablar de lo que pasó hace tres años que es el origen de la inestabilidad que está viviendo españa en estos momentos de que pedro sánchez fue presidente del gobierno porque más porque no eres de cospedal soraya de santamaría y mariano rajoy porque un señor que no era ni diputado decidió y que le habían echado incluso de su partido pero no había ganado las elecciones decidió que era más importante para ser presidente del gobierno que otra cosa de una diputada perdón a mi partido escucha porque no se puso el gobierno mira en el que tenga de verdad que jamás es el tipo de cosas que al final la es que no ha dejado el pp no no yo no es así va a españa si así va a españa tiene su grado de responsabilidad luego le siguen ustedes como estas señores gestionan también solamente ha habido 70.000 muertos 70.000 muertos en una pandemia reconocidos solamente 30.000 cuando tenemos millones de personas que han cerrado su negocio lo que tienen que hacer es que seguir votando a estos señores no tener presupuesto no es solamente se acaba de calificar diciendo lo que ha dicho yo creo que hay que hacer mucho más serio que eso sobre la que ha comentado javier de la famosa noche de la moción de censura en la que si el pp hubiese echado a rajoy y puesto a soraya nada estuviese pasado y que hubiese pasado cuando la sentencia del gúrter es culpa a rajoy le dice que no tuvo ningún pues tendríamos que haber hecho la mano a la cabeza decir que quitamos un presidente del gobierno para poner una vez que perdiera sin tener ninguna responsabilidad pero luego como titulares muy breves dar la razón tanto a fernando como a claudia le dio razón a claudio cuando dice que no hay fricción en el gobierno que solamente estética que pedro sánchez se encuentra muy cómodo con sus nuevos socios de gobierno y de la razón a fernando cuando dice que lo verdaderamente fraccionado es la es la la oposición que no hacen piña para intentar ser un contrapeso importante a si los socios del gobierno de pedro sánchez son bildus son esquerra son independentistas son filo de tarras el pp ahora mismo no tiene muy claro qué son no sabe si son liberales y son conservadores y son democristianos y son socialdemócratas porque fíjate la última noticia es que pedro sánchez perdón el palo casado como que hace de menos a sus votantes de derechas los deja para vos a los de ciudadano tampoco les importa mucho y ahora va a intentar rescatar a los desencantados con pedro sánchez no bueno pues si hay fricción dentro del gobierno que creo que no dentro de la oposición creo que tienen para que veas que es un tío independiente bueno señores yo creía que en este tema que vamos a terminar ya porque me dice seguimos no dice nuestro compañero si dice ricardo barrera que es nuestro realizador que continuamos los últimos 15 minutos bueno enlazamos con el nuevo hospital universitario de toledo yo creía que no iba a haber polémica pero creo que haya esta polémica con lo que con este magnífico hospital que estamos viendo ahí que fue inaugurado por los reyes don felipe y doña leticia el pasado 17 de noviembre y que recibirá su primer paciente el 30 de este mismo mes el servicio de urgencia será el último paso del traslado que ya ha comenzado para después trasladar el hospital del valle y el provincial a esta gran instalación tan demandada por los toledanos construido en el conocido barrio de santa maría de benquerencia con una superficie de 247 mil metros cuadrados y que se inauguró tras 15 años de obras y de paralizaciones y también de polémica por cierto arrancaron las obras allá por 2005 con josé maría barreda siendo presidente de esta nuestra comunidad la alcaldesa milagros tolón ha dicho dijo el día de la inauguración que esta era una obra necesaria que es un hito en la ciudad imperial un complejo hospitalario en toledo que podrá albergar más de un millar de cámar de hospitalización más de 350 locales de consultas casi un centenar de gabinetes de exploración 120 puestos de hospital de día 42 de observación de urgencias o 65 puestos de tratamiento o boxes de exploración el bloque quirúrgico estará dispuesto en dos plantas y contará con las más modernas tecnologías y unos circuitos pensados para alcanzar altos niveles de eficiencia y prestaciones un complejo hospitalario a los que bueno hay que hay que sumar sobre todo otra serie de bloques de instalaciones quirúrgicas un centro para dar respuesta a las necesidades asistenciales de los pacientes del área sanitaria de toledo y que será un referente sanitario en castilla la mancha y como dijo el presidente garcía paje en su inauguración un referente también en españa claudia ha habido por polémica con esto una instalación que vosotros pedía que se inaugurara luego paco núñez el presidente de un partido aquí en castellano se dijo que no se iba no iba a estar presente en la inauguración luego por fin al final sí que bueno pues estuvisteis presentes en la inauguración de esta importante porque ha habido polémica es lo que yo pregunto no como como ciudadano porque se ha habido una polémica en esta instalación que creo que es súper necesaria para para todo necesario no era imprescindible yo he crecido y para la maqueta del hospital claro 2005 y eso y era muy necesaria pero sí que la polémica no es tanto por la asistencia no asistencia sino por algo que nosotros pedimos a mediados de marzo y es que estábamos viendo en la primera hora de la pandemia como estaba la situación y pedíamos que una instalación que antes de que se iniciara todo bueno pues el confinamiento y demás decía que precisamente se iba a inaugurar en marzo pero se achacaba que no era el momento tampoco durante la pandemia a nosotros en febrero nos dice salen emiriano garcía página dice a todos los castellanos manchegos que van a venir en marzo los reyes a hacer la inauguración del hospital porque ya está para hospital para inaugurar nos encierran hay un momento enormemente crítico y pedimos algo que se estaba haciendo en otros sitios que era poner a disposición un hospital a ponerlo a disposición en aquel entonces pasamos el confinamiento y seguimos reiterando en diversas ocasiones que se abriera y que se pusiera en pleno funcionamiento yo puedo entender las complicaciones y las entendemos todos evidentemente de un traslado nunca se pide traslado en aquel entonces no poner a disposición de los medios sanitarios se abrieran en muchos sitios ni fema se abrió un hospital en media hora en madrid se ha abierto se ha construido un hospital en seis meses apenas y lo que seguimos reclamando es que estuviera en funcionamiento eso uno y dos y permíteme que te meta la cuña publicitaria de la ciudad de toledo a mí lo que me ha generado mucha inseguridad el día de la inauguración porque se anuncian dos cosas una que se van a cerrar el hospital virgen del valle y el provincial para bajarlo al hospital o sea vamos a cerrar dos hospitales para llenar uno que por cierto si sumamos las camas de los que va a tener el hospital nuevo juntos con estos dos no dan lo mismo que si cerramos las dos los dos hospitales las que quedan al final había más camas de las que va a haber finalmente y esto no lo he entendido y nos ha generado bastante tranquilidad el por qué vas a cerrar dos hospitales cuando nosotros lo que llevamos pidiendo entre las cosas por ejemplo es que el virgen de la salud no pudiera albergar el virgen del valle porque hay que dar en su sociedad sanitaria ese centro y no se va a dar otro tema importantísimo el tema de los accesos hay un problema inmenso de tráfico en toledo ahora es verdad que menos movilidad pero sigue existiendo y cuando volvamos a la normalidad volverá y no está resuelto el tema de los accesos por eso estamos pidiendo veo que la política continúa bueno es que llevamos 16 años con un hospital y de repente se han dado cuenta que se cerraba el virgen de la salud y por lo tanto ese edificio había quedado en la salud una reforma integral porque se han dado cuenta ahora te quiero decir de en 16 años no se han dado cuenta de que el hospital virgen de la salud quedaría vacío y había quedado en uso y dos en 16 años no se ha dado cuenta de que había que hacer un puente un desdoble unos desvíos bueno señores a ver yo creo que hay que con cara tú para hacer todo por ahí por la inauguración de un hospital y ser un referente casi a la mancha y toda españa por la tecnología que va a llevar que estamos viendo que es una es una maravilla supongo que también por los profesionales que se van a incorporar por la cantidad de puestos de trabajo que va a dar pero entiendo por supuesto ahora una serie de interrogantes que yo estaba viéndolo en mi casa yo creo estaba viendo allí y veo y escucho que me van a cerrar dos hospitales para llenar uno nuevo es decir perdemos camas de las que actualmente se supone que va a haber y dos sigue sin darme solución a los problemas de movilidad que es fundamental vale don fernando le pido una cosa siga escribiendo siempre en esa libreta porque esa libreta es verdad que lo hace para tomar nota de lo que va a ir diciendo y luego contestar no porque es un clásico del baserío esa libertad eso eso es lo demás es que es lo que hay que continuar ahí aquí yo sé bien en blanco mis mis en blanco mis apuntes efectivamente mis intervenciones parlamentarias también las han dado aquí las contestaciones a los diputados que intervienen de los diputados eso tiene un valor hospital de toledo a ver mira el mira el hospital de toledo yo creo que son nueve minutos es un éxito para la ciudad un éxito para la ciudad bueno para todo el área desde luego sí pero particularmente la para ciudades para los indican y para toda el área sanitaria porque son más de 400.000 personas las que van a acudir a ese hospital que es hospital de para los que son de referencia directa luego es de referencia provincial para algunas especialidades y de referencia regional para algunas otras especialidades y esos matices de los dos hospitales antiguos que dice claudia que vamos a ver eso no es nuevo todos sabemos que lo que se trataba a la hora de hacer un nuevo hospital mira el hospital de provincial es un hospital que se inauguró en la república 6 de noche como 85 años una cosa así el hospital del valle es un hospital también muy antiguo fue un hospital que se hizo para los los enfermos de tuberculosis en los años 60 había que reformar y hay que hacer una reforma integral pero 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 integrar más de los pies de los pies a la si tú sumas las que hay las seiscientas y pico más las que hay disponibles pierdes déjame terminar son más a las habitaciones y luego el hospital del virgen de la salud el propietario es el instituto nacional de la seguridad social no es el gobierno regional luego por tanto quien tiene que disponer de es el instituto nacional de la seguridad social sí perdona pero si está cedido escuchamos en ti no se scan no vamos a eso es una la gente moviendo todos los hospitales que se transfirieron y esto lo debería es elemental no me interrumpas por eso dejamos todos los hospitales que se transfirieron a las comunidades autónomas estaban hechos por el instituto nacional de la seguridad social que es el legítimo propietario y están destinados a un uso que es el uso sanitario si dejan de tener el uso sanitario se revierte al propietario eso es así pero en cualquier caso me parece que lo importante es que tenemos un hospital de referencia con la mejor de las tecnologías que ha querido ser objeto de polémica artificial porque no tenía por qué haber polémica porque durante los peores momentos de la pandemia siempre ha habido camas en los otros hospitales siempre incluso se ha utilizado el hospital nacional de parapléjicos y ahora mismo en esta segunda ola de la pandemia hemos estado muchísimo más sueltos que la primera y lo que no era razonable era abrir un hospital sin sanitarios siempre este país ha aprendido ahora que lo que hay que abrir son hospitales y no polideportivos y piscinas municipales para mí para mí yo creo que esa es yo creo que como viene el futuro en cada época de cada etapa tiene sus prioridades está la etapa de la salud pues sí porque también también llevamos años hablando de que nos viene una pandemia y en europa nos lo hemos tomado los europeos los europeos no sólo españa estábamos aprendiendo este hospital ya sé bueno no no voy a hablar de las razones de por qué se pierden cinco o seis años en este hospital porque vamos a decir que volvemos al tema de siempre no quiere decir está abierto hay un plan de traslado un hospital no se traslado un día para otro yo como soy un poquito más de cuenca me vais a permitir que sea un motivo de orgullo de para castilla la mancha no sólo para toledo ni no sólo para la ciudad porque quiere decir que la sanidad castellano manchega va voliendo a quemar etapas a ver si al a raíz de este hospital se aceleran también el de cuenca y se aceleran los que están en construcción y poco más y luego la anécdota de bueno pues de ya por por enfadarte un poco la anécdota del del feo que le queréis hacer al rey y estas cosas en un momento así pero bueno claro por animar el debate no estamos lo más ridículo que pudo hacer paco núñez y lo siento lo siento es decir que había escrito al rey justificando el por qué no asistía para luego rectificar y asistir porque realmente no queda bien nos queda bien cuando lo si tenía que criticar al pp digo al pp al pp no lo va a criticar nunca al psoe o al gobierno regional o al presidente paje asiste al acto y lo evidentemente puede criticar el hospital como quiera por alusiones claudia por alusiones al día siguiente de que se fuera la inauguración en el hospital seguía sin un solo paciente sin estar en pleno funcionamiento hasta el día 30 no va a empezar el primero solamente en rehabilitación o sea no va a estar en pleno funcionamiento y las incógnitas que yo tengo siguen siendo las mismas o sea es que vale que cuando ha dicho fernando no es que entonces el edificio el virgen de salud se lo queda lins que es suyo ya pero es que me arruinas un barrio lleva 16 años y no habías planteado absolutamente nada estamos casi fuera la noticia de la inauguración del nuevo hospital universitario de toledo es una buena noticia lo primero porque demuestra que las promesas de los políticos se cumplen aunque tarden 15 años pero se cumplen eso sí que es para dar un libro pero no es un inciso ahora pero no se cumplieron y ya verás y entonces es cuando te va a llevar de ganando carlos que cada vez que me dice jesús que puedo hablar yo respondes tú en segundo lugar sobre lo que decía fernando acerca de si paco núñez escribió al rey para explicarle su ausencia en la elaboración de este acto por muy mal por paco núñez porque se pone al nivel de quien permitió que vetasen al monarca a la entrega de los despachos judiciales no entonces bueno me extraña que hagan eso pero precedentes en el mundo de la política tiene y en el caso de pedro sánchez que fue el presidente del gobierno que permitió ese veto que además era una tradición dentro del poder judicial y después poder dar como decía antes javier no por dar la enhorabuena y felicitar a todos los que han tenido que ver en que esto sea una realidad y sobre todo porque vamos a estar mejor y más cubiertos por la sanidad pública en castellanamancha a no ser que dentro de poco el gobierno saque otro reforma de la ley sanitaria como ha sacado la de educación y así terminamos como empezamos y diga que favorecen a la educación pública y a la sanidad pública en detrimento de los centros privados y una cosa y personalmente para suavizar y terminar ya como está llevado todo esto de la pandemia personalmente familiarmente claudia complicado complicado no es fácil no es fácil fíjate ya han dicho que navidad lo que tú estás en contra que yo no puedo estar en contra porque no bueno pero sí que es verdad por tu convicción de que pero mi convicción es que también necesitas poniendo unas medidas muy estrictas y siendo conscientes de que estamos como estamos yo hubiera pedido al señor que hubieran puesto 10 de máximo porque creo de verdad que también hay que pensar en un sector de población en el que no hemos pensado o a lo mejor no se está pensando si se piensa hay que protegerla sanitariamente no con no contagiarles y demás ya pero también hay un componente emocional que es inmensamente es fundamental fernando y después de la vorágine en la que conocemos siempre a fernando mora yo creo que lo está llevando en casa la emoción más especial es que todos después de esta pandemia los que están más cerca y los que están más lejos los podamos ver vivir ver vivos y abrazarlos que no nos anticipemos simplemente porque tengamos nostalgia porque lo importante es que nos veamos nos miremos a los ojos que nos queramos y la mejor manera de querernos es no hacer nada porque alguno de nosotros falte eso es lo más importante luego por tanto lo que tenemos que hacer con independencia de quien tome la decisión la autoridad que la tome que para eso es autoridad verdad que seamos disciplinados que guardemos las distancias que nos movamos lo menos posible que nos lavemos las manos y que lo tenemos a los ojos y que llevamos y que llevemos mascarilla pero lo más tierno lo más dulce lo más emotivo es fundamentalmente eso si nos queremos queremos estar todos vivos cuando acabe la pandemia pero a claudia la quiere yo con claudia me llevo yo creo que nos respetamos a pesar de los de los rifirrafes que tenemos pero no es san valentín hoy pero yo te digo una cosa y me parece claudia en lo personal me parece una persona afable y nos llevamos bien no tengo por qué decirlo otra cosa es que políticamente ellos me entienden siempre un y que quería llevar a ese momento ya de estas horas son las 12 de la noche yo quería currugaros un poquito a los cuadros lloramos bueno tú has pasado de todo ha trabajado teletrabajado ha tenido ha estado confinado en cuarentena como muchísimos españoles y qué enseñanzas te llevas yo creo yo solo tengo una nota discrepante con la instrucción general y es el concepto este de que la mascarilla la tenemos que llevar para proteger al tercero es muy educado es muy bueno es muy tal pero es un error ponte una mascarilla que te proteja a ti si tú te proteges tú proteges a los tuyos y si alguien no está cumpliendo las normas a ti no te contagia porque si en estas estamos aquí cinco personas con mascarillas que protegen a los demás pero mi mascarilla es vieja filtra y tu mascarilla no te libera de los de los aerosoles porque no los evita porque son quirúrgicas podemos contra mí salir los seis contaminados mientras si llevamos mascarillas que nos protejan y uno lanza aerosoles no se contamina a nadie carlos que te llevas tú te estás llevando de todo esto lo que está pasando fíjate enseñanzas se verá que yo soy muy torpe que lo soy pero me estoy llevando pocas no no me creo ninguno de los mensajes que nos lanzan de esta vamos a salir más fuertes más fuertes quien los que no han logrado sobrellevar sobrevivir los que han tenido que cerrar su pequeña tiendecita los que tienen su gran empresa pero han tenido que hacer un ERTE que en algunos casos todavía no han podido cobrar personalmente y personalmente pues quizá cierta desazón tristeza no se nota que hay un ambiente de pesadumbre muy complicado de remontar no eso que hablan de la crisis reputacional cuando hablan de marketing e incluso de marketing político yo creo que estamos llevando una crisis reputacional a nivel marca españa muy importante y en el que estamos dando una imagen que deja mucho que desear antes decía fernando y termino sobre que en ningún país de europa pasa lo que está pasando aquí pues bueno eso de mal de muchos consuelos de tontos mira cómo están en inglaterra con boris johnson por ejemplo no sí que pasa claudia muchas gracias una cosa que me que me estremece un montón en estos últimos meses en toledo el silencio es el silencio en toledo y en todas las ciudades en el toledo el silencio retumba en la piedra y es terrible cuando salgo a la 10 menos tres minutos a la calle que me gusta salir a la calle oigo ese silencio terminar los pájaros si hubieras estado ocho horas en una sala cómic como estuve yo en urgencias ese silencio te impresiona muy señores nosotros hemos sido hoy gente ocho horas esperando javier nosotros hemos sido y la alternativa al silencio claudia muchas gracias 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 carlos placer fernando muchas gracias a ti muchas gracias javier a vosotros pues hasta aquí esta edición del barcelillo que les ofrece cada semana un intenso debate como han visto de opiniones de nuestros invitados volveremos a encender dentro de siete días hasta entonces por favor cuídense mucho sean responsables e intenten ser felices y y y y y y y y y